La gente está en Okage, Yuga es exterminado al principio capítulo 41 3 años después, comienza la trama 3 años después, Konoha 63 En el valle del reino del viento Después del disfraz, Yugakei y Yakuji Kabuto estaban detrás de Orochimaru, y había 3 personas paradas frente a ellos, el Kaze Kage de cuarta generación Rasa y sus dos guardias Anbu Rasa, que estaba cubierto de vendajes, dijo Orochimaru, ¿no hemos decidido ya la distribución de beneficios y otros asuntos? ¿Te vas a arrepentir si de repente me llamas la atención? Por supuesto que no El territorio del sur que provocó el incendio te pertenecerá Si Konoha no es destruida, recibirás el 80% de la compensación Así es, Orochimaru, pero no lo olvides La voz de Orochimaru permaneció sin cambios y dijo con tristeza Por supuesto, nos ayudará a cooperar felizmente, pero antes de comenzar, necesito prestarte algo ¿Tomando prestado algo, Eskaara? Claro que no, quiero prestarte tu cabeza De repente, innumerables espolones de hueso afilados aparecieron en el suelo, perforando instantáneamente a los dos guardias de Luao Sha Luao Sha reaccionó rápidamente, el polvo dorado surgió bajo sus pies, lo levantó y evitó por poco el ataque de Kimimaro en la oscuridad Sin embargo, Yugakai y los demás no le darán la oportunidad de escapar Yugakai extendió su mano y una poderosa gravedad explotó en su mano El cuerpo de Rasa voló hacia Yugakai involuntariamente Orochimaru, que estaba controlado por Kabuto Yakushi, de repente entró en acción y usó la mano de la serpiente latente Los brazos de Orochimaru se transformaron en varios leones majestuosos feroces, envolvieron firmemente el cuerpo de Rasa, penetraron las vendas y la armadura dorada y lo mordieron En un instante, las toxinas se esparcieron por todo el cuerpo de Luao Sha Perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo Intentó levantar el chakra para atacar, pero no pudo levantarlo en absoluto El estilo magnético de Luao Sha es bueno en el combate a larga distancia, pero en ese momento, la distancia entre estas dos personas era extremadamente corta Ante un ataque tan repentino, ni siquiera tenía el poder para contraatacar Orochimaru, no cumples tu palabra, Luao Sha dijo unas palabras con una mirada que parecía mirarlos fijamente a los tres hasta la muerte Sin embargo, Orochimaru no tenía expresión alguna Era como una marioneta y no tenía respuesta Todas las expresiones animadas que tenía en ese momento desaparecieron Yugakai se inclinó y le dio a Rasa el golpe final Ah! Yugakai resumió la vida de este Rasa Este tipo es realmente miope Realmente cree que puede destruir Konoha casualmente Ni siquiera pienso en esa posibilidad La tercera generación de su Nagakure no ha producido tantos expertos de nivel Kage como la generación de Konoha Kabuto asintió con la cabeza Cuanto más seguía a Yugakai, más sentía que Yugakai era inescrutable Lo que dijo Kaisama es, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Continúa con el plan Tú y Orochimaru están esperando en su Nagakure disfrazados de Kaze Kage Claro Kabuto Yakushi se inclinó y se preparó para cambiar su rostro Dejando que Orochimaru cambiara al rostro de Rasa Mientras él se transformaba en un ambu personal para controlar cada uno de sus movimientos Recuerda mantener el cuerpo bien Después de recordarle al farmacéutico Kabuto Yuga sonrió y el drama sobre el que tenía total control finalmente estaba a punto de comenzar En el primer acto comienza el oscuro plan del hijo de la profecía Luego Yugakai disipó este clon de sombra El verdadero cuerpo de Yugakai, junto con Koro y Uchiha, se disfrazaron de ninjas del sonido Y fueron a Konoha para tomar el examen chiknin Yuga se inspiró en la técnica sagejutsu que aprendió de Ichikishima ime Y se disfrazó de un niño de 13 o 14 años Xiao Wan, recuerda no usar el sharingan bajo ninguna circunstancia cuando entres a Konoha, ¿entiendes? Uchiha y Karu también ha crecido mucho, volviéndose más joven y hermoso, pero también ha sido escondido por Yuga usando sagejutsu hasta que fue liberado del sello Wan se portó muy bien Sí, está bien Xianlu también se acercó Hermano Qi, ¿puedo dormir en la misma tienda contigo más tarde? Xianphosporus, que ha crecido mucho, sigue siendo muy linda No usa anteojos que sellan su buena apariencia y tiene un chal de pelo largo, liso y rojo No, ya has crecido y tienes que aprender a cuidarte Entonces, ¿por qué la hermana Wan puede vivir en una tienda de campaña con su hermano? La hermana Wan ya tiene 16 años Yuga ki tosió dos veces para aliviar la vergüenza Xianphosporus, no seas malo ¿Puedes vivir solo? ¿Pero puedo escuchar el sonido de tus juegos todas las noches? ¿Por qué no me llevas a jugar? La cara de Uchiha instantáneamente se puso roja y miró fijamente a Yuga ki Déjame dormir en la misma tienda con Karin hoy Está bien Tilde Xianling todavía estaba un poco reacia y quería vivir con Yuga ki Por otro lado, el clon de sombra fue liberado activamente y Yuga ki recibió una gran cantidad de información en su mente El plan salió bien Al día siguiente, los tres aceleraron a fondo y finalmente llegaron a la puerta de la aldea de Konoha Al mirar la puerta que le resultaba familiar, Yuga se sintió un poco triste Habían pasado seis años y él todavía era un adolescente cuando se fue Cuando regresó, ya era el esposo de tres mujeres, pero no sabía qué había pasado con Neji Los tres llegaron ante los dos guardianes de Konoha, Kocitetsu y Kamizuki Izumo Yuga señaló el protector de frente Otonin en su cabeza y sacó tres pases más Somos los Genin de la aldea Otogakure Fuimos invitados por su aldea para tomar el examen Chiknin Gangzitie tomó el pase y comparó cuidadosamente la apariencia de varias personas Y luego lo comparó con la lista de personas enviada por Otonin Chiba Kipsiu, ¿verdad? Sí Chiba Ikaru? Un Fosforo Uzumaki? Bien Al ver este nombre, los dos porteros levantaron la cabeza y vieron el cabello rojo tan característico Resulta ser el mismo color de cabello que el de Kusina-sama, debo informarlo a Okage-sama Yugakai, Uchiha y Karu, todos usan seudónimos porque ambos son fáciles de ocultar Pero Ikaru tiene cabello rojo y es lo suficientemente inteligente como para saber la razón de un vistazo Bueno, no hay problema con el pase Puedes entrar Gangzitie le devolvió el pase a Yugakai Todavía falta medio mes para el examen Chiknin ¿Puedo preguntar por qué viniste tan temprano? Yugakai fue el primero en responder Quiero ver más paisajes de Konoha, la aldea ninja número uno en el mundo Genin Los dos guardias de la puerta también estaban muy felices de escuchar los elogios de Yugakai Entonces te deseo un momento feliz Gracias Cuando los tres entraron a Konoha, Yugakai hipercibió inmediatamente la mirada de Anbu Incluso había un conocido entre ellos, su ex compañero de equipo uo de estilo tenzo Y futuro Yamato Jumin Kakashi ya debe haber dejado Anbu Y el chico de Yuli debe haberse ido a casar y tener hijos Sin embargo, Yugakeiko no se atrevió a dar un paso adelante y reconocerlo Por lo que solo pudo fingir que no lo sentía De repente, Xianglin se acercó a Yugakai Tomó su mano, la apretó unas cuantas veces y dijo con voz secreta Alguien nos está siguiendo Yuga estrechó su mano dos veces para demostrar que lo había descubierto Vamos, primero alquilemos una casa Dentro de la oficina del Okage Anbu vino a informar Señor Okage, los tres genin otogakure han llegado a Konoha Sarutobi y Ruzin levantó la cabeza Tan temprano, todavía falta medio mes para el examen Jumin, ¿verdad? Anbu hizo una reverencia y respondió Dije que quería visitar Konoha Eso es todo No más vigilancia Ni siquiera tres genin pueden causar problemas Anbu continuó informando Hay una cosa más que informar Entre los tres ninjas del sonido Hay un miembro del clan Uzumaki Sarutobi y Ruzin inmediatamente frunció el ceño ¿Estás seguro? Definitivamente, con cabello rojo y poderosas fluctuaciones de chakra Entiendo, puedes regresar y descansar Sí Sarutobi y Ruzin dio una calada a su cigarrillo seco Debía ser un miembro del clan Uzumaki que había escapado No es el momento adecuado para tomar medidas ahora que se está llevando a cabo el examen de Chiknin Esperemos hasta que termine el examen de Chiknin antes de tomar medidas para obligar a la aldea de Otoyin a entregarlo Esto también puede darle una explicación a Mito-sama Capítulo 42 Ichiraku Ramen Un encuentro con el equipo 7 Temprano a la mañana siguiente, Yugakai notó que Anbu que estaba observando se había ido Yugakai se acerca a Uzumaki y va a desayunar con Uchiha y Kari Hermano, ¿dónde vamos a comer? Ramen Ichiraku ¿Cómo puedes no comer Ichiraku Ramen cuando vienes a Konoha? Yugakai, que desertó de la aldea de Konoha, no ha comido Ichiraku Ramen durante mucho tiempo Tomando a las dos chicas, Yugakai llegó hábilmente a la tienda Ichiraku Ramen Jefe, tres tazones de Ramen Tonkotsu, estoy en problemas El jefe es un tío muy entusiasta, y los internautas lo apodan Tsutsuki Ichiraku porque siempre entrecerra los ojos Está bien, tres tazones de Ramen Tonkotsu El tío hecho a mano rápidamente se puso a trabajar, vertiendo caldo de huesos fresco en el Ramen cocido y agregando guarniciones Y tres tazones de Ramen Tonkotsu caliente estaban listos Tres tazones de Ramen Tonkotsu Úselos con cuidado Gracias Los tres tomaron el Ramen y agradecieron, luego probaron lentamente los fideos calientes ¿Ves cuántas de ellas son caras desconocidas? Yuga sonrió y dijo Soy un candidato extranjero que está aquí para tomar el examen Chiknin y vine aquí para divertirme de antemano Eso es todo Te deseo un feliz viaje Había un flujo interminable de clientes que venían a comer por la mañana Mientras varias personas disfrutaban lentamente de la comida, Yugakai escuchó una voz que gritaba Tío, un plato de Ramen Tonkotsu, el señor Kakashi lo para No esperaba que uno de los objetivos de este drama llegara tan pronto Yugaki quería reír inexplicablemente Ahora que Tianzan y él no están cerca, depende de a quién le pague Kakashi esta vez Vi a Uzumaki Naruto sentado junto a alguien emocionado, seguido por Uchiha Sasuke, Aruno Sakura y Kakashi Parece que Kakashi fue rescatado por Obito y le devolvieron el Sharingan Parece que no se hundió Fue reemplazado por un ojo común y una espada corta colocada en su espalda Los cuatro se sentaron junto a Yugakai y terminaron de pedir Ramen Nos has estado mirando desde que entramos por la puerta, ninja del sonido Kakashi sacó cuatro pares de palillos y los distribuyó entre varios estudiantes, y habló con calma ¿Ah? ¿Me están mirando? Naruto seguía muy serio Sasuke los protegió en silencio Acababan de experimentar el incidente del país de las olas y desconfiaban mucho de los ninjas extranjeros Yugakai no mostró ninguna sorpresa al ser descubierto y se giró para encarar a los cuatro Solo tengo curiosidad por saber cómo luce el ninja de élite de Konoha, Kakashi ¿Estás aquí para tomar el examen Chikmin? Si, si estos son los discípulos de Kakashi, definitivamente participarán en este examen de Chikmin Déjame presentarte, mi nombre es Chibakushi, el nombre de la izquierda es Chiba Ikaru y el de la derecha es Uzumaki Koso Kakashi también vio la figura pelirroja ¿Era de la misma familia que la esposa de su amo? Era un refugiado que vivía en el país Tian Hola Naruto extendió su mano cálidamente y la estrechó con Yugakai Hola, mi nombre es Uzumaki Naruto Mi nombre es Haruno Sakura Uchiha Sasuke Sasuke todavía tenía esa expresión fría Uchiha Ikaru lanzó una mirada curiosa, este es el último descendiente de Uchiha Ahora ve que el odio hacia los Uchiha desapareció hace mucho tiempo de su corazón Y la persona que la lastimó se convirtió hace mucho tiempo en las cenizas de la historia El hermano Ki tiene razón, todo esto es culpa del mundo ninja, el dolor proviene de los errores, todos son solo una burbuja a la deriva con la multitud y todos deberían seguir al hermano Ki para cambiar todo Sakura se acercó a Naruto y susurró Naruto entonces reaccionó y pensó emocionado que si fuera del mismo clan, podría conocer a sus padres Naruto saltó de su asiento emocionado y dejó de comer el ramen que tenía en la mano Se acercó a Uzumaki Uzumaki Tú y yo tenemos el mismo apellido, así que conoces a mis padres? Uzumaki coronegó con la cabeza No te conozco No he estado en el país de Uzumaki desde que tengo memoria Naruto Uzumaki se rascó la nuca El país de Uzumaki, ¿dónde está eso? Uzumaki Kaoru parecía sorprendida Aunque ninguno de los miembros del clan Uzumaki de su edad había nacido en el reino de Uzumaki, debían haber oído hablar de él ¿Ni siquiera sabes esto? Naruto todavía parecía estar buscando conocimiento No sé, ¿qué país es ese? No existe tal país en el mapa ahora, ¿verdad? Yugakai respondió Déjame responderte El país de Uzumaki está ubicado en una isla al este del país del fuego La mayoría de los residentes de la isla son miembros de la tribu Uzumaki que son famosos por sus poderosas técnicas de sellado y su vitalidad Sí Naruto se cura rápidamente cada vez que se lastima, recordó Sakura En los primeros días de la fundación de la nación Konoha y el país de los Uzumaki firmaron un acuerdo de amistad y han sido amigos durante generaciones El rebolino rojo en la parte posterior del uniforme de Konoha Junin es el emblema de su clan Naruto, ¿no aparece también en tu ropa? Varias personas miraron las mangas de Naruto, y Naruto de repente se dio cuenta Resulta que la ropa preparada por el abuelo Okage tiene este significado Sin embargo, más tarde otros países codiciaron las poderosas técnicas de sellado y Kirigakure del país del agua lanzó una guerra y destruyó el país Es por eso que no puedes ver el país Uzumaki en el mapa El clan Uzumaki fue masacrado por Kirigakure Solo una pequeña parte del clan sobrevivió Fueron desplazados y vivieron una vida miserable Los padres de Naruto deberían ser inmigrantes del reino de Uzumaki Los ojos de Naruto se abrieron, no podía creer que todas las personas de un país fueran asesinadas de esta manera Son ninjas de Kirigakure otra vez, ¿cómo pueden ser tan crueles? Naruto, comamos unos fideos primero Es hora de comer fideos ¿No te gusta comer más los fideos que se han caído? Kakashi vio que Naruto estaba de mal humor y habló rápidamente para calmarlo Yugakai continuó Veo algunas características en ti, y me recuerdan a una pareja Lo he visto en los registros de la misión ¿Quién es? Naruto se giró para mirar a Yugakai con ojos extremadamente suplicantes Ha querido saber quiénes son sus padres innumerables veces y demostrar que no es un zorro demonio ¿Por qué otros tienen el amor de sus padres, pero sólo el mío? Kisukun Kakashi interrumpió de repente el discurso de Yugakai Este es el secreto de Konoha Yugakai era obediente y mantenía la boca cerrada Tenía que comer su comida paso a paso Si quería que Naruto y Sasuke se volvieran negros, tenía que hacerlo lentamente Lo siento, esto resulta ser el secreto de Konoha, soy demasiado hablador Yugakai dejó de hablar y se concentró en comer los fideos del tazón Por más que Naruto, que estaba ansioso a su alrededor, lo persuadió, dejó de hablar Solo dímelo, ¿de acuerdo? Esta es la petición de mi vida Lo siento, Naruto-kun Yugakai negó con la cabeza Naruto agarró con fuerza la ropa de Yugakai, las lágrimas y los mocos no podían dejar de fluir Suplicó Por favor, dime, los aldeanos me han considerado un zorro demonio desde que era un niño Y todos dijeron que era la reencarnación de un zorro demonio Pero nunca creí que definitivamente tuviera padres No me avergüences Solo somos ninjas de una pequeña aldea ninja No podemos soportar la ira de Konoha Lo siento Yugakai sacó un billete de 1000 tiles de su bolsillo y lo puso sobre la mesa Te invitaré a esta comida Yugakai le dio una palmarita a Naruto en el hombro y dijo suavemente Lo siento, entonces Yugakai se alejó con fósforo ligero y fragante Xianlin no pudo evitar mirar a Naruto con el corazón lleno de compasión Le susurró a Yugakai Naruto es tan lamentable Yuga asintió en silencio Frotó el cabello rojo de Xianlin y lo consoló No te preocupes, estamos aquí para salvarlo Hablando de eso, la configuración de los tres es bastante similar a la de la clase 7 Un Uchiha, un Uzumaki, entonces soy Sakura Capítulo 43 La adoración Naruto observó los pasos de varias personas alejándose, mirando a Kakashi como marionetas Le lanzó una tortura espiritual a Kakashi No he tenido padres desde que nací Los aldeanos decían que yo era la reencarnación del zorro demonio Ahora finalmente encontré algunas pistas y Konoha me prohibió ¿De verdad quieres que siga siendo un zorro demonio? ¿Este zorro demonio? El corazón de Kakashi también dolía como un cuchillo Lo siento, Naruto, esto no es lo que pensé Esto era algo que ni siquiera Jiraiya y Tsunade habían cambiado Así que, ¿qué podía hacer? Esa es la orden del abuelo Okage Naruto se burló Es suficiente con que no me digas los nombres de mis padres Pero ni siquiera puedes dejarme encontrarlos yo mismo En los ojos de Naruto aparecieron pupilas rectas y un chakra rojo sangre apareció en su cuerpo Kakashi vio las características de mantisa de Naruto y rápidamente lo golpeó en la nuca para dejarlo inconsciente Y luego cargó a Naruto en su espalda Ustedes coman, yo enviaré a Naruto de regreso ¿Naruto está realmente bien? Dijo Sakura y se paró frente a Kakashi con Sasuke para bloquearle el camino Kakashi mostró una fea sonrisa Lo enviaré a casa, no te preocupes, estará bien después de una siesta Después de escuchar esto, Sasuke finalmente se abrió paso para dejar que Kakashi se fuera De vuelta en la desordenada habitación de Naruto, Kakashi colocó cuidadosamente a Naruto en la cama No tenía intención de informarle hace asunto al tercer Okage Si el maestro Okage se enteraba, Naruto inevitablemente viviría en barreras selladas como la esposa de su maestro todos los días Esto es lo que puede hacer por su amo y su esposa Kakashi yacía débilmente junto a la cama No es la incapacidad de usar chakra, sino la falta total de energía No pudo salvar a Obito, no pudo salvar a Lin, no pudo ayudar a su maestro No pudo proteger los ojos de Obito y no pudo darle a Naruto una buena infancia Kakashi miró por la ventana en trance ¿Soy un desperdicio? Por otro lado, Yugakai completó la primera fase de su plan y continuó visitando Konoha con luz y fragancia Como guía, los llevó a ambos por todos los edificios famosos de Konoha Esta es la floristería del clan Yamanaka en Konoha Pasen y echen un vistazo Les compraré un ramo de flores a los dos Está bien, está bien Xianglin estaba muy emocionada Al entrar, ves una figura familiar, Yamanaka Hino Floristería Yamanaka, ¿qué necesitas? Por favor ayúdame a conseguir un ramo de rosas y un ramo de violetas Xianglin protestó inmediatamente ¿Por qué soy violeta? Yo también quiero rosas El violeta simboliza la sabiduría Es perfecto para alguien tan inteligente y peculiar como tú Xiangphosporus mostró gran renuencia Está bien Hino envolvió dos ramos de delicadas flores y se los entregó a Yugakai Los beneficios sinceros son mil tiles Yugakai entregó el dinero y tomó dos ramos de flores Bienvenido la próxima vez Los tres salieron de la floristería Yugakai les entregó solemnemente dos ramos de flores Las rosas son hermosas y nobles Las violetas son elegantes y gráciles Deseo que Xiao Guan y Xiangphosporus siempre sean hermosos, inteligentes y encantadores Guan sonrió y tomó las flores, mostrando una dulce sonrisa Gracias, hermano Qi Aunque Xiangphosporus también quería rosas No causó problemas en este momento y tomó las violetas con una sonrisa Gracias, hermano Esta escena dejó atónitos también a los transeúntes que pasaban por allí ¿Están tan orgullosos los jóvenes de hoy? El barco se desplaza con mucha suavidad incluso con dos pedales La madre de Hino no lo supo cuando apareció junto a Hino y le enseñó a Hino Hino, debes recordar no buscar un novio así en el futuro Especialmente ese Sasuke, hay tantas chicas alrededor, ¿sabes? Hino asintió sin comprender Yugakai y los demás caminaron en círculo y regresaron al hotel, dejando que las dos mujeres descansaran bien Por la noche, Yuga utilizó su técnica de transformación y fue a la floristería Zonksan y compró unos puñados de crisantemos blancos Aprovechó la oscuridad para ir al cementerio de Konoha y encontró la lápida de la pareja y Zashi que fueron enterrados juntos Yugaki colocó tranquilamente el crisantemo blanco frente a la lápida y se inclinó Luego fue a buscar la lápida de sus padres, colocó el crisantemo blanco sobre ella y se inclinó Temprano a la mañana siguiente, Yuga-Negi también trajo crisantemos blancos al cementerio para depositar flores para sus padres y los padres de Yuga-Kai Pero vio flores de color acuarela en ellos Neji inmediatamente abrió su gyakugan para observar los rastros dejados a su alrededor Hermano Kai, ¿ha regresado a Konoha? ¿Qué está haciendo en Konoha? Una gran pregunta apareció en su mente Casi me descubren Yuga miró al niño que había crecido mucho y secretamente suspiró aliviado ¿Este niño ya es tan grande? En el camino de regreso, Yuga-Kai vio a varios jóvenes que usaban protectores de frente de Kumogakure caminando Mientras pasaban, varios ninjas de Kumogakure conversaban en voz baja Karui se rascó el cabello castaño rojizo ¿De qué aldea es ese ninja? Otogakure es un pueblo recién fundado por Kabuto Yakushi, y no es famoso Atsuika idma su lado Oh, creo que escuché a mi hermana decir que se llama Pueblo Otogakure Tsk, estos son algunos ninjas de la aldea ninja Xiao otra vez Cuando llegue el momento del examen chiknin, puedo matarlos de un solo golpe Omoy, quien también es discípulo de Kilderbe, no pudo evitar recordarle No es fácil luchar por la aldea ninja Xiao Lo sé, no seas tan cauteloso Yuga, que pasó junto a varias personas, frunció el ceño y pensó que la trama se desviaba de la obra original Yuga recordó los rostros y las miradas de varias personas Estas personas son el hermano menor de Samiri, Azii, y los dos discípulos de Kilderbe, Omoyi y Karui En la cuarta guerra ninja causada por Kai y Yuga, Kumogakure Konoha se convirtieron en compañeros de equipo en el mismo campamento y establecieron una buena base de confianza Ahora la relación entre ambos no es tan rígida como en la obra original, y no es imposible enviar a Genin a participar en la competencia armada entre grandes potencias Entonces Yuga Kai recibió una carta de Kabuto Yakuji Había liderado al equipo de Sunagakure a Konoha y ya había conocido a Sarutobi y Uzen Por la noche, Yuga Kai encontró a Yakuji Kabuto esperándolo en la roca Okage Desde aquí puedes contemplar cada rincón de Konoha Douei informó Kai-sama, he encontrado la ubicación de la base de la organización RAID Shimura Danzo está dentro Bien hecho, pero Danzo no puede morir todavía, de lo contrario Konoha estará alerta Yuga se sentó en la estatua de piedra del primero Kage Espera hasta la noche antes de que comience el plan para matarlo Recuerda, debes tener cuidado con la técnica de la pupila de los distinguidos dioses celestiales Esa cosa es inútil para mí, pero debes tener cuidado Kabuto se paró detrás de Yuga Kai y se inclinó levemente Entendido Esta vez también está aquí Kumogakure ¿Tienes alguna información específica sobre ellos? Kabuto sacó un libro, lo abrió y leyó Kumogakure despachó a 27 genin Los más fuertes son Atsui, Karui y Omoi El ninja líder es el Hunnin de élite magnet estilo Troy Yuga Kai dijo que tenía miedo de algunas personas que le importaban más ¿Han venido Raikage y Kirebe, Woden Golem? No ¿Qué pasa con los otros pueblos? En Konoha participaron 87 genin Entre los que destacan Yuga Neji Uchiha Sasuke Yuga Kai interrumpió la explicación de Kabuto Cuéntame sobre la información de Yuga Neji Yuga Ninji, un genin que solicitó la graduación anticipada en Konoha 60 Es bueno en Taijutsu y Nintaijutsu Ha completado 136 misiones de nivel D 23 misiones de nivel C y 1 misión de nivel B Yuga Kai asintió en secreto Neji, quien escapó de los grilletes del pájaro enjaulado Era digno del nombre de genio Está bien, si pasa algo me pondré en contacto contigo nuevamente Recuerda nuestro plan Yaku Si Kabuto señaló su cabeza No se preocupe, maestro Kai Lo he deducido en mi mente innumerables veces Para este gran espectáculo Kabuto parecía muy emocionado Había estado planeando este gran espectáculo durante 3 años Y ahora finalmente estaba a punto de comenzar Esta es también su batalla de venganza Eso es lo mejor Dijo Yuga Kai y desapareció frente a los ojos de Yaku Si Kabuto Capítulo 44 Comienza el examen Chiknin La primera sesión luego Yuga Kai no hizo ningún otro movimiento Y solo quería esperar tranquilamente el comienzo del examen Chiknin Jugando con luz y fósforo todos los días Realmente parece ser adicto a la belleza Para nada como un ninja que vino a tomar el examen Chiknin Además, solo estas 3 personas en la aldea Jinjin tomaron el examen Chiknin Por lo que nadie entendería a estas 3 personas Hasta que comience el examen Chiknin Los 3 estaban equipados con herramientas ninja especiales de Otogakure Y se dirigieron juntos al lugar de reunión del examen Yuga Kai también vio a muchos conocidos en el camino Incluidos los 12 héroes de Konoha El trío de Kumogakure y los hermanos Gaara de Sunagakure También hay muchos personajes secundarios Como Ao, Pon, Mengu y otros enviados por Yuga Kai Para completar los números Justo cuando Yuga Kai y los demás caminaban hacia el lugar de reunión 3 personas aparecieron frente a Yuga Kai Fueron Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y Haruno Sakura quienes se conocieron una vez Yuga sabía lo que estaba pasando y preguntó ¿Eres tú, qué pasa? Naruto se acercó a Yuga y le hizo una profunda reverencia Chibakun, ¿Puedes decirme las pistas sobre mis padres, por favor? Al mismo tiempo, los dos compañeros que estaban detrás de él también lo miraron con ojos suplicantes Esta escena también llamó la atención de muchos candidatos que se encontraban alrededor La mayoría de ellos se detuvieron para ver qué estaba sucediendo Yuga se agachó un poco y le susurró al oído a Naruto Ven a verme para el segundo examen y te diré mi suposición Ahora recuerda fingir, no dejes que la gente de Konoha lo vea, piensa que yo Después de que termines de hablar, llámame inmediatamente y recuerda fingir que estás débil Yuga Kai se puso de pie y dijo en voz alta ¿Quieres desafiarme, no estoy lo suficientemente calificado, llámame adultos de Konoha, no tengo tiempo para intimidarte, pequeño mocoso Maldita sea, te atreves a menospreciarme Naruto siguió las instrucciones de Yuga Kai e inmediatamente le dio un puñetazo en la cara Yuga giró la cabeza hacia un lado para evitar el golpe Atrapó fácilmente el brazo de Naruto con su palma abierta y luego arrojó a Naruto al suelo con un lanzamiento por encima del hombro Esta vez, lo sujetó con cuidado y lo dejó caer suavemente La gente a su alrededor se sorprendió cuando un golpe cayó sobre Naruto y él solo sintió una caída Naruto inmediatamente cerró los ojos y fingió estar inconsciente Al ver a Naruto quedar inconsciente, Sasuke dijo ansioso Naruto Sasuke apretó los puños cuando vio que su mejor amigo estaba siendo intimidado Tú, chico Sasuke atacó inmediatamente a Yuga Yuga sonrió con desdén Estúpido Yuga Kai reprimió su poder de velocidad hasta que se unió a Andu Y tomó la iniciativa de enfrentar a Sasuke de frente Golpeando extremadamente rápido con un solo golpe ¡Qué rápido! Sasuke estaba en shock Antes de que pudiera reaccionar y tratar de resistirse Yuga Kai le dio un puñetazo en la cara ¡Bang! Sasuke salió volando y rodó hasta el suelo Al final, Sakura lo abrazó de mala gana para evitarle más daño Los tres genios de Kumogakure de Semi que estaban observando estaban muy sorprendidos Este ninja de la aldea Xiaonin que era menospreciado por todos resultó ser un genio Los ninjas que lo rodeaban estaban sorprendidos Este tipo era tan fuerte y obviamente no podían seguir el ritmo de su velocidad ¿Cómo es posible? ¿No dice la inteligencia que es un manitas? Es muy rápido Los tres hermanos y hermanas que pasaban por Sunagakure también se detuvieron a mirar Gaara mostró una mirada interesada Debe ser divertido matar a un genio así Por otro lado, Sasuke se limpió el polvo de la cara Me hiciste enojar Dos magatamas de color rojo sangre aparecieron en sus ojos Sharingan La gente a su alrededor exclamó Increíble que la persona frente a ellos fuera en realidad el legendario descendiente de Uchiha Uchiha Sasuke Sasuke corrió hacia Yugakai nuevamente como una ráfaga de viento Yugakai detuvo a la luz y al fósforo que estaban a punto de entrar en acción Y se quedó allí, esperando la llegada de Sasuke Cuando Sasuke se acercó, golpeó claramente como la última vez Las comisuras de la boca de Sasuke se elevaron y esta vez vio con claridad Estaba a punto de bloquear, pero de repente descubrió que sus movimientos se habían vuelto extremadamente lentos ante sus ojos Date prisa, date prisa, el ataque está a punto de llegar El puño de Yugakai golpeó a Sasuke con fuerza en la cara otra vez Esta vez, los músculos del cuerpo de Sasuke se tensaron y finalmente estuvo en guardia y no fue noqueado como la última vez Sasuke dio unos pasos hacia atrás y se estabilizó Mira con cuidado esta vez Antes de que Yuga terminara de hablar, una vez más reprimió un poco su poder Luego aceleró en un instante y apareció frente a Sasuke, quien se había mantenido firme como un rayo ¡Qué rápido! Ninguno de los presentes podía ver claramente los movimientos de Yugakai Solo sentían que apareció frente a Sasuke en un instante ¡Kiamba sigue golpeando! Los puños de Yugakai llovían sobre Sasuke continuamente Y con cada golpe que lanzaba, aparecía del otro lado de la débil defensa de Sasuke con la velocidad del rayo Los golpes eran duros y penetrantes Aunque Sasuke podía ver claramente los ataques de Yuga Kai con la ayuda del Sharingan Su cuerpo no podía seguir el ritmo en absoluto Cada vez que intentaba resistirse, el ataque ya había caído sobre él El siguiente golpe cambió de posición nuevamente y nunca pudo seguir el ritmo de la velocidad de Yuga Kai Poco a poco, Sasuke fue golpeado hasta que se mareó En el golpe final, el cuerpo de Yuga Kai giró repentinamente 180 grados y su brazo salió disparado como un látigo Este golpe estaba a punto de golpear el cuello de Commander, pero se detuvo abruptamente en el último momento El fuerte viento aulló en el rostro de Sasuke y le levantó el cabello Eso es todo por ahora, no sean tan impulsivas en el futuro Yuga les dio la espalda a las dos mujeres y dijo Vámonos La multitud de espectadores se hizo a un lado automáticamente y miró a Yuga Kai con asombro Nadie en la escena podía garantizar que pudieran resistir el ataque en ese momento Yuga Kai obviamente contuvo su mano Si realmente se enfrentaran, su ataque definitivamente sería más rápido Cuando todos pensaban que Yuga Kai era un hombre noble, les enseñó a todos una dura lección Los ojos de Roglie brillaron entre la multitud, este era el oponente que estaba buscando Así es la juventud Constantemente aparecen enemigos fuertes y luego los derrotas Neji frunció el ceño Este tipo realmente puede ser un enemigo poderoso Sasuke, por otro lado, cayó en un largo periodo de lentitud, todavía inmerso en la competencia en ese momento Solo había dos palabras en su mente ahora, tan rápido y tan fuerte Hasta que Sakura a su lado se acercó y le preguntó ¿Cómo te vas Sasuke? Sasuke negó con la cabeza Está bien En ese momento, Naruto también se levantó, se acercó a Sasuke y le preguntó con preocupación Idiota, Sasuke está bien Sasuke ignoró las palabras de Naruto y simplemente preguntó ¿Por qué de repente comenzaste a pelear ahora? Naruto repitió lo que dijo Yuga Kai Así que mientras podamos pasar la primera prueba, tendremos una pista sobre tus padres Sasuke también mostró una sonrisa, no solo estaba ayudando a Naruto sino también a sí mismo Además, esta vez el examen Chiknin fue aún más confuso, lo que hizo que Sasuke estuviera aún más emocionado Sesión 45 La primera prueba escrita Yuga y los otros tres caminaron hasta el punto de encuentro en el aula 303, donde ya se habían reunido muchos candidatos Hay cientos de candidatos de las seis aldeas de Konoha, Tsunagakure, Kumogakure, Amegakure, Kusagakure y Takigakure Los tres encontraron un lugar desierto para sentarse Yuga Kai dijo Después de un tiempo, el 80% del contenido del examen era una prueba escrita Y Shian Dian usó el ojo interior de Kagura para copiar las respuestas y luego estableció una conexión espiritual con nosotros usando técnicas secretas para pasar las respuestas No hay problema Shian Phosphorus hizo un gesto de aprobación Aunque Yuga Kai conocía la trama, incluso si no respondía las preguntas en la primera prueba escrita y persistía hasta la prueba de estrés final Aún podía aprobar la prueba si resistía la presión Pero todavía tenemos que prepararnos para un día lluvioso Incluso la cuarta guerra ninja ya ocurrió antes Nada es imposible ahora Kai-sama, el objetivo de este plan esta vez es Uzumaki Naruto Uchiha Ikari siguió a Yuga Kai durante mucho tiempo y descubrió con claridad la intención de Yuga Kai Yuga Kai ya sintió No solo él, sino también Uchiha Sasuke y mi hermano A Shian Lin no le gustó ese apestoso Sasuke Vaya, esa mirada arrastrada en su rostro no es nada divertida Yuga se rió, lo amabas mucho en la novela original, pero ahora lo odias Pero sí, el entorno en el que Sasuke creció en la obra original era extremadamente duro y él era extremadamente inseguro Es normal que se enamore de Sasuke después de que lo rescataran Pero ahora, la madre y el hijo están bien protegidos desde que fueron rescatados por Yuga Kai Uchiha Ikaru preguntó ¿Tienen algo de especial? Es digno de que Kai-sama se preocupe tanto por ellos Yuga Kai sabía que se trataba de Ikari, por lo que estaba un poco celoso Ykaru también fue rescatada por Yuga Kai ¿Por qué tres mocosos merecen la gran pelea de Yuga Kai? Yuga Kai no explicó, solo frotó su largo cabello, cerrando los ojos como un gatito y disfrutando del toque de Yuga Kai Uchiha no hizo más preguntas Como Yuga Kai no quería hablar, no haría más preguntas Unos minutos después, todos los candidatos llegaron a la sala de examen Cuando la multitud estaba alborotada, un grito hizo que todos guardaran silencio Silencio, novatos ¡Bang! Una gran cantidad de humo blanco explotó desde el podio que estaba frente a él El ruidoso lugar quedó en silencio por un momento y todos miraron hacia el podio Morino y Liki, un ninja de la clase de tortura de Konoha, apareció en el podio junto a numerosos supervisores Chignin Yibi dio un paso adelante y dijo Todos siéntense según el número del examen La multitud estaba desordenada, buscando sus propios asientos Después de unos minutos, todos se sentaron en sus asientos Además, un conocido apareció junto a Yuga Kai, era Yuga Inata quien estaba sentada allí tímidamente Yuga sonrió y extendió su mano Hola, mi nombre es Chiba Kisu Mi nombre es Yuga Inata Inata extendió lentamente su mano para sostenerla con Yuga, y luego la apartó con solo tocar un botón Yuga Kai entrecerró los ojos y elogió Inata Chan es tan linda ¡Guau! Los ojos de Inata se abrieron ante el elogio de Yuga Kai Yuga Kai también es muy mesurado y ya no se comunica con Inata Y Bixi dijo Ahora pueden empezar a hacer las preguntas Hay nueve preguntas en total Anunciaré la décima pregunta en los últimos quince minutos del examen Luego, la mayoría de los candidatos miraron las preguntas aturdidos Era demasiado difícil Luego la mayoría de los candidatos comenzaron a hacer trampa a su manera Se utilizaron las técnicas Yakugan, Sharingan y Arcturn También están quienes tienen escasos recursos y son eliminados directamente El candidato número trece está fuera El examinado se levantó de repente y expresó su descontento con el resultado No hice nada ¿Por qué me juzgas? No lo acepto En ese momento, un ninja con la mitad superior de la cara cubierta con vendas y los ojos vendados Lo empujó de repente contra la pared Novato, debes saber que cada ninja que supervisa el examen es un chiknin mayor y más fuerte que tú Así que ten cuidado con tus palabras y acciones Entonces salieron varios ninjas y arrastraron al ninja alborotador Yugakai miró esta escena y se rió en secreto Y el prototipo de Gojo Satoru mató a Konoha Genin solo Mientras Yugakai miraba el programa Inata vio que Yugakai no había movido ni una sola palabra Amablemente le puso su papel de examen a Yugakai y le susurró en voz baja Chibakun, Yuga negó con la cabeza levemente y dijo que no Yinata devolvió el papel de examen No pasó mucho tiempo para que las habilidades secretas de transmisión de sonido de Xi'an Phosphorus Establecieran una conexión con las dos personas Hermano Ki, hermana Guan, ¿pueden escucharme? Si pueden, simplemente sacudan la cabeza La voz de Xi'an Phosphorus vino a su mente y Yugakai sacudió ligeramente la cabeza para indicar que la escuchó Uzumaki Kaoru, que estaba sentado atrás, vio que ambos negaban levemente con la cabeza Está bien, entonces comenzaré a decir la respuesta La respuesta a la primera pregunta, la pregunta código es Si el enemigo, Yuga comenzó a escribir la respuesta rápidamente Esta escena también se vio en los ojos de Viki, que supervisaba el examen en el podio En secreto pensó ¿Esta chica realmente puede usar Nenjutsu? Pronto Yugakai y Uchiha y Kaoru terminaron de escribir las nueve preguntas Por última vez, Yuga Kai se tumbó en la mesa para recuperar la compostura Lo que sucedió a continuación fue igual que en la obra original La décima pregunta de Viki fue una prueba de presión Aquellos que no pudieran superarla serían eliminados antes, mientras que el equipo que pudiera superarla podría avanzar directamente Morino Viki escribió en la pizarra Novatos, ahora voy a anunciar el contenido de la décima pregunta Recuerden que la siguiente lección afectará su vida Si eliges quedarte aquí y responder la pregunta 10 Si cometes un error, serás privado de la oportunidad de tomar el examen Chiknin y convertirte en un Genin para siempre Pero puedes elegir tomar la iniciativa de ser eliminado ahora Pero tus compañeros de equipo también serán eliminados al mismo tiempo Esta es una decisión que afecta a toda tu vida No es demasiado tarde para renunciar ahora Debo decir que el Viki todavía tiene una fuerte comprensión de la naturaleza humana y es digno de ser el líder del escuadrón de tortura Por un lado, es el futuro, y por otro lado, es el fracaso de este examen lo que afecta a los compañeros de equipo La gente común sopesa los pros y los contras y, por supuesto, elige el segundo resultado, más liviano, cuando busca ventajas y evita desventajas Inuzuka Kiba se echó a reír ¿Qué reglas tan estúpidas? Muchas personas en el lugar han tomado el examen Chiknin muchas veces Y Vixi se rió y dijo Eso solo puede significar que no tienes suerte El examinador de este año soy yo, así que soy la regla Aquellos que no tienen confianza simplemente tomarán el examen el próximo año o el siguiente Después de casi tres minutos de silencio, alguien finalmente no pudo soportar la presión y levantó la mano Renuncio por iniciativa propia, lo siento, Yugoto, Fuyuki Chiknin, un supervisor, miró el informe que tenía en la mano y dijo El candidato número 91 se dio por vencido, y el candidato número 76 y el número 48 fueron eliminados juntos No hay nada que lamentar Aunque no levantes la mano, renunciaré Los compañeros del candidato no lo culparon Sus dos compañeros de equipo siguieron los pasos del hombre y abandonaron la sala de exámenes Una persona empezó y luego otra persona no soportó la presión y levantó las manos y se fueron juntos Yugakei se levantó la cabeza y miró en dirección a Naruto Quería ver si esa escena clásica se repetiría La mano de Naruto tembló levemente y la levantó lentamente Sus ojos eran firmes y persistentes, como si estuviera librando una última batalla contra el miedo en su corazón La gente que lo rodeaba dirigió su atención hacia él al unísono, y todos adivinaban cuál sería su próximo movimiento Justo cuando todos pensaban que se iba a dar por vencido, Naruto de repente golpeó con fuerza la mesa frente a él y su voz resona en la sala de examen No me subestimes Nunca me rendiré Seguiré haciendo el examen Aunque solo pueda ser un genin por el resto de mi vida, definitivamente me convertiré en Okage Naruto se puso de pie, enderezó la espalda y gritó en voz alta Su voz estaba llena de firmeza y determinación, como una espada afilada que perforaba la atmósfera apagada de la sala de exámenes Los ninjas que originalmente dudaban y querían retirarse voluntariamente, después de escuchar estas palabras, un rastro de determinación brilló en sus ojos y ya no querían escapar Cumpliré mi promesa, esta es mi forma de ser ninja Las palabras de Naruto fueron como un trueno, explotando en el corazón de todos Y Vixi siguió presionando a todos los candidatos, preguntando si alguien más quería retirarse Sin embargo, esta vez nadie optó por dar marcha atrás, sus ojos estaban llenos de coraje y determinación A Yuga le pareció aún más interesante que las habilidades de evasión bucal de Naruto comenzaran a aparecer a una edad tan temprana Y solo unas pocas palabras podrían hacer que tantas personas se mantuvieran firmes en sus creencias Un Naruto así no sabe que no importa si habla de ello, pero siempre tiene que intentarlo Capítulo 46 Sueño familiar y extraño, padre rubio y madre pelirroja Luego Morino y Iki anunció que todos los presentes habían aprobado el examen Esta batalla comienza a poner a prueba tu capacidad de investigación y tu capacidad de toma de decisiones en el campo de batalla En mi opinión, si un chignín ni siquiera tiene la capacidad de tomar decisiones, entonces no es digno de ser un chignín Las palabras de Ibixi calmaron a la gente agraviada Aunque estaban enojados, tuvieron que admitir que lo que Ibixi dijo tenía sentido Mientras todos escuchaban las enseñanzas de Ibique, dos cunais atados a la cortina negra rompieron el cristal y perforaron el techo La cortina se abrió y había varias palabras grandes escritas en ella Mitarashi Anko, examinador jefe de la segunda sesión, por favor asista Una mujer la siguió de cerca, aterrizó en el podio e hizo una pose atractiva Aún no es momento de estar contentos Soy la examinadora principal de la segunda sesión, Mitarashi Anko A continuación, seguidme La impactante aparición dejó atónitos a todos los examinados ¿Es realmente fiable un examinador así? ¿Puedo solicitar que Ibixi continúe como examinador? Aunque le gusta usar la guerra psicológica, parece ser confiable Ondou también notó que algo andaba mal en la atmósfera y tosió dos veces Ejem, 83 personas y 31 equipos, Ibixi, ¿por qué hay tanta gente? Debes haber sido demasiado amable Hay muchos buenos chicos este año, dijo Ibiki Yuga que hice ya no estaba interesado en escuchar sus tonterías y le hizo un gesto a Hinata que estaba a su lado Pequeña Hinata, te veremos mañana en la sala de exámenes, me iré primero Examen, ¿está bien que el examinador hable? Bien Yuga hizo un gesto con la mano, se levantó y salió Ahora iba a volver a dormir Al ver a Yuga levantarse, Uchiha y Karu también se levantó y salió Ondou gritó orgulloso Detente, ¿así es como desprecias al examinador? Un shuriken voló hacia Yugakai, y la luz Uchiha apareció instantáneamente frente a Yugakai, sosteniendo un kunai y alejando al shuriken entrante En los ojos de Xiaoban apareció una intención asesina Esta mujer se atrevió a atacar a escondidas al hermano Kai Ahora, mientras Yugakai dé la orden, matará a Anko sin dudarlo En ese momento, todos los candidatos sintieron como si estuvieran cayendo en una cueva de hielo y sus cuerpos temblaban incontrolablemente Sasuke bajó un poco la cabeza y miró sus manos temblorosas, pensando ¿Es esto un genjutsu? No, esto es pura intención asesina Naruto al lado estaba sin palabras y rígido El cachorro llamado Akamaru temblaba incontrolablemente sobre la cabeza de Inuzuka Kiba El homoide Yumoyin tenía las rodillas empapadas de sudor frío Esta intención asesina era aún más aterradora que la de su amo Gaara, por otro lado, abrió mucho los ojos, como si hubiera descubierto a alguien de su especie Yugakai ignoró la ira de Anko, le dio una palmadita en el hombro a Shiaowan para decirle que se calmara, bostezó y continuó caminando hacia adelante La batalla por el eje enrollador de la tierra en el cielo del bosque Yugakai, tiene trece años, genin, completa, Anko lo interrumpió con impaciencia Está bien, no hace falta decirlo, es todo cero veces otra vez, ¿verdad? Sí Anko suspiró ¿Por qué esta aldea ninja del sonido encontró tantos monstruos cuando recién se estableció? Ibiki recogió la información Pase lo que pase, debes informarle esto al señor Okage Dentro de la oficina del Okage Yibixi informó todo el asunto con veracidad ¿Estás diciendo que el ninja enviado por Otogakure al menos tiene la fuerza de un junin especial? Dijo Sarutobi Yerupzen Así es, tal intención asesina no es algo que un chignin común pueda lograr ¿Entonces cuál crees que es su propósito? Yibixi reflexionó un momento No sé, estuvo muy callado durante el examen, solo observando el entorno Después del examen, se impacientó un poco y se fue inmediatamente No hay tabúes y puedes hacer lo que quieras Tal vez este sea su estándar de conducta Sarutobi Yerupzen dio una calada a su cigarrillo seco No pensó en el propósito de Yugakai y solo pudo adivinar Yibixi estuvo de acuerdo Es posible Pero tenemos que estar en guardia Notifica a Jiraiya, cuéntale toda la información y pídale que reemplace a Anko como examinador jefe de la segunda sala de exámenes Claro Naruto estaba muy emocionado después de pasar con éxito el primer examen y corrió a casa saltando Ignorando por completo las miradas hostiles de las personas que lo rodeaban Mientras pueda encontrar a Chiba Muxi en el segundo examen Podrá aprender sobre su experiencia de vida y demostrar que no es un zorro demonio Para celebrar que aprobé con éxito el primer examen Decide que hoy eres tú el que prueba la edición de coleccionista de ramen sabor sopa de pollo Felizmente sacó los fideos instantáneos que había atesorado durante mucho tiempo y Por alguna razón, el rostro de Muxi de repente vino a su mente Olvídalo, llévale esto a Muxi mañana y agradecele por decirle la pista a mis padres Naruto tomó una caja de fideos instantáneos comunes y los probó Pero en lugar de eso guardó la caja de preciados fideos instantáneos en su mochila escolar Un balde de fideos instantáneos fue suficiente para el almuerzo de hoy Y Naruto yacía en la cama sintiéndose somnoliento Mi mente vagó y en un instante caí en un sueño profundo En el sueño, Naruto parecía haber regresado al día en que llegó a la escuela ninja para inscribirse Por la tarde, todos los estudiantes salieron juntos de la puerta de la escuela La mayoría de los estudiantes fueron recogidos y llevados por sus padres Sakura inmediatamente se arrojó a los brazos de su padre y coquetamente le pidió que la llevara de regreso Sasuke, el pedo apestoso, también fue llevado por su hermano hacia su casa, charlando y riendo Naruto sonrió con cierto alivio y caminó solo hacia su casa Después de caminar una corta distancia, sentí un dolor en la cabeza Naruto, ¿por qué saliste corriendo sin esperar siquiera a tu madre? ¿Quieres escaparte para jugar otra vez? Naruto miró hacia atrás y vio a una mujer de cabello rojo volando en el cielo Aunque no podía ver su rostro con claridad, sintió una sensación de intimidad Él sabía muy bien que no conocía a esa persona, pero simplemente dijo Mamá Ser lindo no resolverá el problema Acepta las sanciones, pequeño Naruto, y sígueme a casa La mujer pelirroja agarró las orejas de Naruto y la apartó Me arrastraron de regreso a una casa extraña He vuelto gritó la mujer pelirroja y abrió la puerta de repente Naruto vio a un hombre rubio sentado en la sala de estar, dejó el periódico y miró La voz del hombre rubio era muy suave Bienvenidos de nuevo, Kusina, Naruto La mujer pelirroja se arrodilló, sintiéndose impotente Ayudó a Naruto a ponerse sus zapatillas de rana y luego lo arrojó al sofá Minato, tienes que cuidar a tu hijo Acabo de ir a buscarlo a la escuela y él quería escabullirse para jugar ¿Sabes lo peligroso que es esto? Una expresión exagerada apareció en el rostro de la mujer pelirroja Y comenzó a imaginar lo que podría pasar Tal vez se convierta en como el señor Hiraiya, sin hacer nada todo el día, espiando el baño de mujeres y violando los tres tabúes de los ninjas El hombre rubio mostró una sonrisa incómoda y trató de defender a su hijo No, Naruto solo se está divirtiendo Sin embargo, cuando vio la expresión cada vez más enojada de su esposa, su tono cambió de inmediato Pero, Naruto, te equivocas al hacer esto Deberías ir a casa inmediatamente después de la escuela e informar a tus padres que estás a salvo Si quieres salir a jugar, debes presentar una solicitud ante nosotros, ¿entiendes? Naruto asintió sin comprender Padre El hombre cambió rápidamente de tema Ve y lávate las manos rápidamente, la cena se servirá pronto Está bien, Naruto corrió al baño como si lo estuvieran perdonando La familia comenzó a disfrutar de una asultuosa cena para celebrar el enrolamiento de Naruto En medio de la bruma, Naruto se sintió llevado a la cama por el hombre rubio Mientras la mujer pelirroja besaba su frente tiernamente y decía suavemente Buenas noches, hijo En realidad, Naruto abrió los ojos y se levantó de la cama Oye, voy a hacer pis Naruto corrió rápidamente al baño y abrió la puerta para liberar el agua ¡Wow, qué cómodo! Levantándose los pantalones, Naruto de repente pensó en el sueño que acababa de tener Y se esforzó por recordar la escena del sueño Las palabras del padre rubio y la madre pelirroja todavía están en mis oídos Padre madre, los rasgos faciales de Naruto se retorcieron en una bola Y las lágrimas fluyeron de sus ojos sin control Fuera de la ventana, Yugakai, que observaba todo esto en silencio Volvió a ocultar el Sharingan Es hora de ir a la casa de Sasuke La cabeza de Zetsu Blanco apareció junto a los pies de Yuga Dirige el camino, vamos a buscar a Sasuke Como usted ordene, señor Kai Estos son los hombres Zetsu Blanco que Yugakai vino a buscar a Zetsu Negro Y le pidió a Shiaowan que tomara las 8000 lanzas para volverlas a hacer brillar Ahora solo son leales a Yugakai PS. Les pido una ola de buenos comentarios en el área de comentarios, los amo Capítulo 47 Fotos de los padres Sasuke no tenía nada que decir Por lo que le pidió que repitiera nuevamente la noche del genocidio Uchiha Al ver a Sasuke despertar de su sueño, subrando por todo su cuerpo, Yugakai se fue con tranquilidad Yugakai no planea decirle la verdad ahora Sasuke tiene el camino de crecimiento preparado por su hermano Itachi, y definitivamente se convertirá en una potencia de nivel sombra en el futuro Temprano a la mañana siguiente, varias personas llegaron al exterior del campo de entrenamiento en el Bosque de la Muerte, donde también se reunieron muchos candidatos Cuando estalló una explosión de humo, una combinación de una rana y un hombre de cabello blanco apareció frente a todos Aparece el sapo sabio del monte Minboku Sabio pervertido Dijo Naruto señalando la nariz de Jiraiya Es sapo sabio Salvia Perbi Después de un rato de lucha, Jiraiya finalmente se deshizo del enredo de Naruto Ejem, soy el nuevo examinador jefe del segundo examen Ahora explicaré las reglas de este examen El contenido del segundo examen es Entrenamiento de supervivencia, batalla por el eje de la espiral de la tierra Cada equipo recibirá un pergaminó del cielo o un pergaminó de la tierra inmediatamente al comienzo El objetivo es conseguir dos pergaminos y llegar finalmente a la torre en el Bosque de la Muerte Esta es la victoria Yuga sonrió, revelando un poco de su fuerza que desencadenó los nervios sensibles de Sarutobi y Rusen Por lo que envió al más poderoso Jiraiya para reemplazar a Anko como examinador jefe para el segundo juego Pero no esperaba que Naruto ya hubiera conocido a Jiraiya de antemano, lo cual era otra variable Pronto alguien distribuyó los pergaminos y el equipo Yuga recibió un pergamino celestial Con un asentimiento de Naruto, Yuga Kai tomó la luz Uzumaki Uchiha y se dirigió hacia las profundidades del Bosque de la Muerte Yuga Kai no caminó mucho antes de detenerse Quería darle tiempo a Naruto para que lo alcanzara Shiaoguan, Shian Phosphorus, vayan y terminen el examen primero Tengo algo que hacer Yuga Kai dijo y les entregó el pergamino del cielo Cuando termine de jugar, iré a la torre Shiaoguan tomó el pergamino Entendido Mirando a las dos personas irse, Yuga asintió en secreto, creciendo y volviéndose cada vez más sensato Yuga Kai abrió su ojo reencarnado, y todo dentro de un radio de 100 millas fue instantáneamente visible para Yuga Kai Las tres personas de la clase 7 también avanzan lentamente siguiendo la señal dejada por Yuga Kai, buscando la ubicación de Yuga Kai Jiraiya en la entrada se sentó allí y no siguió a los demás Esto también le dio tiempo a Yuga para actuar Yuga recogió algunas frutas silvestres y esperó la llegada de Naruto y los demás No mucho después, Yuga Kai escuchó la voz familiar de Naruto Apúrate, apúrate, Mushi o no debería estar muy lejos Naruto, ten cuidado Gritó Sakura detrás de él Yuga Kai saltó y apareció frente a las tres personas Naruto se sobresaltó cuando vio que Yuga Kai aparecía de repente frente a él Perdió el equilibrio y se cayó de la rama Pero Naruto inmediatamente se levantó y se acercó a Yuga Kai Esa, es la pista sobre mis padres, ¿puedes dármela? Cuando Yuga Kai vio el anime, le gustó mucho el personaje de Naruto No era pretencioso y no decía nada Por supuesto Yuga sacó algunas fotos de su mochila, pero no se las mostró directamente a Naruto Acepté de antemano que se lo mostraría, pero antes de dejar Konoha, solo podrán verlo ustedes mismos y no podrán mostrárselo a otros Si Konoha descubre que expuse los secretos de Konoha, Konoha definitivamente ordenará que me persigan Sasuke cuestionó ¿Un tipo como tú todavía tiene miedo de ser perseguido por Konoha? ¿Miedo, por qué no miedo, eso es Konoha? A Naruto no le importó en absoluto y siguió estando de acuerdo Está bien, juro por mi ninja que no le mostraré esta foto a nadie más Sasuke y Sakura también juraron no contárselo a nadie más Yuga Kai escuchó lo que dijo y le entregó la foto a Naruto con gran alivio Naruto la tomó y vio el primer rostro en la foto, que era un hombre rubio con una apariencia atractiva y un rostro atractivo Llevaba una túnica real y un sombrero de okage Los dos miembros del equipo se acercaron a Naruto Sasuke vio a la persona de la foto y dijo sorprendido ¿No es este el cuarto okage? Yuga Kai respondió afirmativamente Sí, el cuarto okage Namikaze Minato tiene el mismo cabello rubio que Naruto Esta es una de las evidencias de mi juicio Sakura preguntó con curiosidad Entonces, ¿por qué el apellido de Naruto es Uzumaki y no Namikaze? ¿Por qué es el apellido de la madre de Sui? ¿Por qué quieres tomar el apellido de tu madre? Sakura continuó preguntando Yuga Kai sacudió la cabeza y dijo que él tampoco lo sabía Por supuesto que no diría la verdad detrás de todo esto La aldea de Konoha necesita una salida para que los civiles desahoguen su ira Este tipo de verdad debe ser encontrada por ellos mismos para ser convincente Naruto miró la foto y sintió un sentimiento cálido en su corazón Él creía firmemente que este era su padre Luego, se volvió con rigidez hacia la segunda foto Que mostraba a una mujer pelirroja con un disfraz de ninja de Konoha Era hermosa y elegante Yuga Kai presentó Esta es la Hinchkriki de nueve colas de la generación anterior, Uzumaki Kusina, quien es la madre de Naruto Naruto miró fijamente la figura de la foto, y la imagen de su madre se superpuso gradualmente con la de su sueño Contuvo las lágrimas, pero aún así había una lágrima de cristal deslizándose por su mejilla y cayendo sobre la foto Pero él lo limpió con cuidado Hay dos más, por favor ábrelos y échales un vistazo, dijo Yuga Kai en voz baja Naruto lo abrió lentamente, era una foto de graduación de la escuela ninja Yuga explicó Esta es la foto de graduación de tus padres La encontré especialmente Yuga Kai señaló la esquina Minato y Kusina, de la escuela chiknin, estaban de pie juntos, actuando de manera muy íntima Desplace se hacía abajo nuevamente, esta es una foto de boda Esta es una foto de la boda Kusina lleva un precioso vestido de novia y está cogida del brazo de su amado esposo Minato es guapo y ha puesto con un elegante traje, que contrasta con la bella y generosa Kusina Wow, Naruto ya no pudo contener las lágrimas en sus ojos Su expresión se torció y lloró en voz alta, desahogando sus emociones reprimidas Sasuke le dio una palmadita en el hombro a Naruto y Sakura le acarició suavemente la espalda para consolarlo Ni siquiera puedo decir palabras de consuelo Yuga Kai esperó hasta que Naruto estuvo a punto de llorar y dijo con sorpresa La muerte en este mundo no es el fin de una persona Hay muchas formas de resucitar a los muertos en este mundo ¿Qué? Los tres miraron a Yuga Kai con sorpresa Yuga se encogió de hombros No miento Hay una técnica de ninjutsu en Konoha llamada reencarnación de la tierra pura Que puede traer de vuelta a los muertos de la tierra pura Sin embargo, esta no es una resurrección real Es como convertirse en una marioneta Sakura preguntó ¿No es esto una blasfemia hacia los muertos? Sí, pero ya que podemos traer gente de la tierra pura ¿Por qué no podemos resucitar a los muertos? El ninjutsu no tiene fin Naruto, no te detengas por estos pequeños contratiempos Trabaja duro para hacerte más fuerte y podrás desarrollar tal ninjutsu y reunirte con tus padres Sasuke también estaba un poco emocionado Lo que significaba que mientras él siguiera volviéndose más fuerte Sus padres también tendrían la oportunidad de resucitar Sí, hermano Mushiu, definitivamente continuaré practicando y trabajando duro para volverme más fuerte Naruto recuperó la compostura, se secó las lágrimas y guardó con cuidado la foto en su mochila Como si de repente se le ocurriera algo, sacó un balde de fideos instantáneos de su mochila Gracias, Mushu, esta es mi pequeña idea, una edición coleccionable de ramen de sopa de pollo Naruto se lo entregó a Yuga como un tesoro Gracias, de nada Yuga tomó el balde de ramen y lo puso dentro del pergamino del sello También tenía un poco de curiosidad sobre el sabor de los fideos instantáneos que tanto apreciaba Naruto ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Naruto se rascó la cabeza Por supuesto que es el eje de la espiral de la tierra el que agarra el cielo Por cierto, ¿dónde están la hermana Xianglan y los demás? Les pedí que terminaran el examen primero Bueno, es peligroso que estés sola ¿Quieres venir con nosotros? Sakura golpeó con fuerza la cabeza de Naruto Idiota, son mucho más fuertes que nosotros, ¿cómo pueden estar en peligro? Somos nosotros los que estamos en peligro Yuga Kai no se negó Cenemos juntos, acabo de ver un jabalí allí Está bien, está bien asintió Naruto con decisión Capítulo 48 Jutsu del sabio sello Maldito poco después, varias personas descuartizaron al jabalí La carne rolliza del animal fue asada al fuego, y la grasa goteó y crepitó en el fuego Naruto babeaba mirando la barbacoa, pero la barbacoa que acababa de ser puesta en la rejilla no se cocinaría por un tiempo Yuga inició la conversación y les preguntó a todos ¿Tenéis algún sueño? Tal vez pueda ayudaros Naruto dijo con decisión Mi sueño antes era convertirme en un okage, pero ahora no solo quiero convertirme en un okage como mi padre, sino también convertirme en el mejor ninja del mundo para resucitar a mis padres Yuga Kai tomó una brocheta de carne a la parrilla y se la entregó a Naruto Bueno, es un gran sueño Por supuesto, no hay atajos para convertirse en okage Yuga Kai volvió a preguntarle a Sasuke Sasuke, ¿dónde está el tuyo? Voy a matar a ese hombre ¿Es ese Uchiha Itachi? Así es Sakura, ¿dónde está tu sueño? Mi sueño es casarme, Sakura miró tímidamente a Sasuke Pero Yuga Kai ya entendió lo que dijo Sakura Un simple sueño, no puedo ayudarte con esto Yuga Kai miró a Sasuke y Naruto Todos necesitan volverse más fuertes en sus sueños Debería poder ayudar con esto Yuga Kai sacó un pergamino Naruto, esta es la técnica secreta del clan Uzumaki, el ser de Obahra, que es tanto ofensivo como defensivo La especialidad de tu madre Uzumaki Kusina es el ninjutsu Cuando Naruto escuchó que era la especialidad de su madre, ninjutsu inmediatamente lo tomó con entusiasmo Definitivamente estudiaré mucho Al ver los ojos emocionados de Sasuke, Yuga Kai dijo Sasuke, ¿has oído hablar del sage Jutsu? ¿Jutsu sabio? El Jutsu sabio es un ninjutsu que se activa fusionando la energía natural con el chakra Este poder puede fortalecer por completo el cuerpo fantasma del ninja He estudiado un sello maldito, llamado el sello maldito del Jutsu sabio Su función es crear un chakra del Jutsu sabio simple en el cuerpo de la persona que lo está utilizando Pero puedes estar seguro de que este sello maldito ha pasado los experimentos humanos y es muy seguro Sasuke es aún más cauteloso ¿Por qué estás tan interesado en nosotros? ¿Tienes algún plan? Naruto fue el primero en enojarse al escuchar esto Mushiu fue su benefactor Sasuke, ¿por qué eres así? Los ojos de Sasuke eran agudos No es que desconfíe, pero no existe tal cosa como una bondad irrazonable en el mundo Y tú eres tan amable con nosotros Como era de esperar de un descendiente de la familia Uchiha, él es realmente cauteloso Por supuesto, hay una razón por la que hago esto También puede considerarse como una inversión de mi parte Naruto hizo un sonido confuso ¿Inversión? Así es, es una inversión Creo que tu potencial es ilimitado Si te ayudo ahora, tú puedes ayudarme más tarde Las palabras de Yugakai son realmente muy convincentes El último descendiente de los Uchiha y el hijo del cuarto Okage son todos dignos de inversión Naruto dijo Ja ja ja, eso es todo Hermano Mushiu, no te preocupes Si tienes algo que hacer en el futuro, solo dímelo y prometo completarlo Sasuke también bajó la guardia Lo siento, me estaba preocupando demasiado Está bien Esto es lo que valoro Tú y Naruto siempre pueden complementar sus fortalezas Naruto es sincero en su trato con los demás, mientras que tú eres cauteloso Sasuke miró de reojo a Naruto y dijo con arrogancia ¿Quién complementa a este tipo? Ja ja ja, entonces quieres probar el sello maldito del Jutsu sabio que investigué Sasuke reflexionó un momento y ya sintió con decisión Lo siento por la molestia, te lo agradeceré mucho en el futuro Bien Yugakai dijo Entonces quítate la camisa, será más fácil para mí realizar la técnica Sasuke se quitó la camisa sin dudarlo Por supuesto, Yugakai no lo mordería por sí solo como lo hizo Orochimaru Yuga le recordó a Sasuke Te dolerá mucho, tienes que soportarlo Claro Yugakai absorbió la energía natural que lo rodeaba y entró en el modo sabio en un instante Una cara de hada Cian apareció alrededor de sus ojos y una serpiente de chakra del Jutsu sabio Cian naraba alrededor de su cuerpo ¡Qué guapo! Lo elogió Naruto La serpiente chakra mordió a Sasuke en el hombro ¡Ah! Sasuke dejó escapar un grito doloroso y la energía natural destruyó su cuerpo en un instante No mucho después, la serpiente de chakra soltó el hombro de Sasuke Y un sello de Jutsu sabio en forma de tres magatama apareció en el hombro de Sasuke Yugakai rápidamente extendió su mano para formar un sello, y golpeó con fuerza el sello maldito del Jutsu sabio Jutsu sabio sello de bloqueo de serpiente Junto al sello maldito del Jutsu sabio aparecieron dos serpientes negras circundantes, conectadas de extremo a extremo, sellando el sello maldito en su interior Yugakai sale del modo sabio, y sus características del modo sabio se desvanecen Está hecho Sasuke respiró pesadamente, justo ahora sentía que estaba al borde de la muerte Puedes intentar abrir el Sharingan y usarlo para canalizar este poder Sasuke abrió con entusiasmo el Hermagatama Sharingan y usó su poder para tocar suavemente el sello Al instante, una gran cantidad de energía natural se fusionó con su propio chakra a través del sello maldito Sasuke sintió un dolor intenso en todo el cuerpo y aparecieron líneas negras en su cuerpo Las líneas comenzaron desde la marca de la maldición y se extendieron por todo su cuerpo Yuga preguntó ¿Cómo te sientes? Se siente, muy bien Por supuesto, este es el sello Sajehutsu personalizado por Yugakai para Sasuke Entonces prueba su poder y atácame de nuevo Sasuke levantó la comisura de su boca Como debe ser Sasuke fue extremadamente rápido, y en un instante llegó frente a Yugakai y lo golpeó ¡Bang! Yugakai extendió la palma de su mano para atraparlo La fuerza y la velocidad han aumentado en un 30%, lo cual no está mal Aún no ha terminado Sasuke fue sujetado por Yugakai con una mano, y con la otra mano en el suelo, voló y pateó a Yugakai en el costado Yugakai estiró rápidamente su brazo izquierdo y bloqueó fácilmente el golpe Agarró el puño de Sasuke y lo sacudió con fuerza, y Sasuke voló de inmediato como una cometa con una cuerda rota Sasuke ajustó rápidamente su postura en el aire y aterrizó tan ligeramente como una golondrina Sasuke es tan guapo Aplaudió Sakura Cuando Naruto vio la aparición de la diosa, aplaudió a Yugakai ¡Maldita sea, Sasuke, vamos, Musu! Derrota a Sasuke Ignorando los gritos de los dos, Yuga abrió el sello Experimentemos con la técnica genin a continuación Uchiha Sasuke también formó rápidamente el sello Estilo fuego gran jutsu de bola de fuego Sasuke escupió una gigantesca bola de fuego de unos 7 metros de diámetro desde su boca Estilo de agua barrera de agua Yuga escupe agua de su boca y el agua forma una pared frente a Yuga El fuego y el agua chocaron ferozmente, produciendo un sonido chisporroteante En un instante, una gran cantidad de vapor de agua surgió por todos lados Yuga se extendió, como si estuviera en una espesa niebla A medida que el ninjutsu se disipó, la niebla de agua circundante se hizo más espesa Oscureciendo la vista de todos La voz de Yuga cae y vino de la niebla El siguiente paso es probar los reflejos Yuga disparó varios kunai shurikens Sasuke sacó su kunai y derribó todas las armas ocultas Mientras el vapor de agua se disipaba gradualmente, Yuga se acercó a Sasuke y volvió a preguntar ¿Cómo te sientes? Demasiado fuerte ¿De verdad soy yo? Sasuke miró su palma No solo la fuerza, la velocidad y los reflejos se han vuelto más fuertes, sino que también el poder de los ojos se ha vuelto más fuerte Yuga cae y le dio una palmadita en el hombro Intenta cancelar el estado del sello maldito Este modo no se puede usar con frecuencia, ya que supondrá una carga para el cuerpo Además, no reveles tu sello maldito a voluntad Este sello maldito se ocultará naturalmente cuando no esté en uso Esto puede evitar muchos problemas Entiendo Sasuke forzó el poder del sello de regreso al sello y, efectivamente, su cuerpo inmediatamente se sintió adolorido y su estómago emitió un sonido Ja ja ja, parece que esto también consumirá mucha energía, dijo Yuga con una sonrisa No hay muchas oportunidades de ver a Sasuke perder los estribos de esta manera Vamos a comer primero La barbacoa ya debería estar lista Los dos caminaron de regreso hacia el fuego, y Naruto inmediatamente se acercó y le entregó una brocheta de carne asada a la mano de Yuga Kai Hermano Mushiu, ¿crees que soy adecuado para este sello maldito? Yuga Kai dijo sin contemplaciones No es adecuado ¿Por qué? Tienes el cuerpo inmortal del clan Uzumaki y tienes un físico fuerte En el futuro, tendrás la oportunidad de dominar el verdadero modo sabio, como el mío ¿En serio? ¿Entonces cuándo me enseñarás? Si hay una oportunidad en el futuro Está bien Lo que Yuga Kai les dio, naturalmente les será quitado el doble en el futuro Todos los regalos también tienen un precio secreto Capítulo 49 Inata-chan al mismo tiempo, en la tierra de la lluvia, en la estatua de Gedo Nueve personas se encuentran de pie sobre los dedos de la estatua de Gedo Deidara miró a su alrededor ¿Dónde está ese tipo Yuga? ¿Por qué no asistió a la reunión? La voz de Shie era sombría Deberías estar agradecido si puede ver a alguien unas cuantas veces al mes Pain dijo ¿Jutsu, a dónde fue Yuga Kai? Eijue pensó por un momento y negó con la cabeza Yo tampoco lo sé Pain dijo Olvídenlo, déjenlo en paz Asignemos tareas nosotros mismos Todos en la organización Akatsuki están acostumbrados a que Yuga Kai esté fuera de casa todo el tiempo Y rara vez asume tareas cuando viene El segundo día de la prueba de supervivencia Gaara, Temar y Kankuro de Sunagakure en el Bosque de la Muerte se enfrentan a tres ninjas de Amegakure Y escondidos en la esquina están el trío de Konoha, Yuga Hinata, Inuzuka Kiba y Aburame Shino El capitán de los tres ninjas de Amegakure Oye, chico, morirás si no eliges bien a tu oponente La expresión de Gaara permaneció sin cambios y no estaba asustado en absoluto Entonces comencemos la pelea rápidamente, Kiyo Yugakure Pide sus pergaminos Si son iguales, no hay necesidad de iniciar una pelea lo persuadió Kankuro No quería matar a demasiadas personas antes de que comenzara el plan Lo que atraería la atención de Konoha Gaara se negó No es necesario, quiero matar a todos los que estén frente a mí Todos en el lugar quedaron conmocionados por las palabras llenas de hostilidad e intención asesina El capitán Ryan Shinobi resopló fríamente Entonces vete al infierno Rápidamente arrojó al aire los cuatro paraguas de madera que tenía detrás Y los cuatro paraguas de madera quedaron flotando en el aire Los ojos del capitán Ryan Shinobi se entrecerraron y juntó sus manos Técnica ninja Lluvia y rocíos en bon Antes de que terminara de hablar Vio incontables miles de densas lluvias saliendo de debajo del paraguas de madera Disparando a Gaara desde todos los ángulos como una lluvia de flechas Sin embargo, la expresión de Gaara no cambió La arena bajo sus pies parecía haber cobrado vida Y rápidamente se levantó un muro de arena para protegerlo por todos lados La pared de arena era extremadamente fuerte Como una barrera, bloqueando miles de disparos entrantes Maldita sea La expresión del capitán Ryan Shinobi cambió ligeramente Y se apresuró a luchar contra el enemigo con habilidades físicas Gaara simplemente abrió su mano hacia él Y la arena se levantó de los pies del capitán Ryan Shinobi Y pronto se extendió a todo su cuerpo y lo envolvió Las maracas se elevaron gradualmente en el aire Y el capitán Ryan Shinobi siguió gimiendo Gaara recogió el paraguas de madera que había caído al suelo Lo apoyó y lo puso sobre su cabeza Sosteniendo las maracas en el aire con una mano Ruina de tormenta de arena Las maracas que rodeaban a Ryan Shinobi de repente se apretaron con fuerza Y el Ryan Shinobi en su interior explotó de repente Y la sangre por todo su cuerpo se convirtió en una lluvia de sangre Gaara sostenía un paraguas y se bañaba en la lluvia de sangre Esta escena sorprendió a las tres personas que todavía estaban espiando Especialmente las tres personas en Konoha nunca habían visto una escena tan sangrienta Los restantes Shinobi de lluvia quedaron atónitos y pusieron el pergamino del cielo en sus manos a sus pies El pergamino está aquí, déjanos vivir Gaara no dijo ni una palabra, la arena ya era la mejor respuesta La arena se levantó de nuevo y los envolvió a ambos Murieron de la misma manera y la sangre volvió a llover en el espacio abierto Gaara sonrió con picardía Shura necesita sangre para volverse más fuerte Las tres personas que estaban espiando vieron esta escena y retrocedieron sin control Vamos, morirás si te encuentran, dijo Inuzuka Kiba Los tres querían salir pero un muro de arena se lo impidió ¿Has estado observando a este pequeño ratón durante tanto tiempo, por qué no sales? La voz asesina de Gaara llegó a sus oídos Los tres reprimieron su miedo y salieron de la hierba Te daremos los pergaminos que recolectamos para darnos una forma de sobrevivir Aburameshino todavía quería luchar por una oportunidad de sobrevivir No hay posibilidad, te di la oportunidad de escapar Gaara abrió su mano nuevamente La arena circundante se extendió hacia los pies de varias personas, y sus puntos de apoyo se comprimieron poco a poco Los tres estaban casi desesperados Inuzuka Kiba se culpó a sí mismo y dijo Lo siento, fui yo quien causó problemas a todos Deberían haber ido directamente a la torre central En ese momento, una voz llegó desde la distancia Imata Chan, qué coincidencia, tú también estás aquí La arena se detuvo bajo los pies de los tres Entonces una persona salió del bosque cercano, era Yugakei cuyo seudónimo era Chibakisu Muxiukun, ve rápido, hay peligro aquí Dijo Imata ansiosamente No importa, déjamelo a mí Yugakai sacó dos pulseras de metal del pergamino del sello y se las puso Tenía que hacer todo lo posible para disfrazarse antes de que comenzara el plan Yugakai golpeó suavemente el árbol que tenía a mano Y el árbol cayó directamente en dirección a Imata y los tres, cayendo junto a ellos Las tres personas entendieron instantáneamente el significado de Yugakai Saltaron al árbol caído y se colocaron detrás de Yugakai Gracias Imata se acercó a Yuga y comenzó De nada, también quiero agradecerte por ayudarme a superar la primera salida Imata dijo tímidamente En realidad no ayudé en nada Yuga movió su muñeca y dijo Te dejaré a estas tres personas Puedes ir primero Inuzuka Kiba adoptó una postura de lucha No tengo la costumbre de dejar a mi salvador y huir El parásito negro de Aburameshino apareció en su mano Yo también Trabajaré duro Imata también abrió los ojos e hizo el movimiento inicial del puño suave Gaara, desde el lado opuesto, miró a Yugakai con una expresión emocionada Me pregunto si tu sangre es más dulce Después de ver la pelea entre Yugakai y Sasuke Puso a Yugakai en su lista de personas que debía matar Y ahora Yugakai llegó a su puerta Yugakai tampoco rechazó la ayuda de varias personas No podía demostrar demasiada fuerza Por lo que sería bueno tener a alguien que lo ayudara El tipo que lleva algo en la espalda es un titiritero Puede usar hilos de chakra para controlar marionetas Chico de la familia Aburame Destruirá sus hilos de chakra con parásitos en un momento Y perderá la mayor parte de su fuerza La kunoichi con el abanico en la espalda es buena para escapar del viento Ese abanico puede crear un escape del viento Por favor, evítalo Los chicos Inuzuka y Hinata-chan están lidiando con la ninja del elemento viento Traten de acercarse lo más posible a ella para que no tenga oportunidad de usar el ninjutsu Al final, dejadme a mí el que juegue en la arena Yugakai hizo arreglos estratégicos y varias personas asintieron Los arreglos de Yugakai fueron razonables y convincentes Lo entiendo Inuzuka-kiba se animó con las palabras de Yugakai ¿Akamaru aún puede luchar? ¡Guau! Ladró el perro ninja de pelo blanco llamado Akamaru y saltó de la ropa de Inuzuka-kiba Inuzuka-kiba sacó una pastilla de comida para soldados y se la arrojó a Akamaru El pelaje blanco del cachorro se volvió rojo, visible a simple vista Los parásitos brotaron de debajo de las anchas mangas de Shino Yugakai sintió en secreto, era digno de ser descendiente de todas las familias principales de Konoha Yugakai saltó y trepó a un gran árbol De repente, sus pies ejercieron fuerza y su cuerpo salió disparado hacia Gaara como una flecha lanzada desde una cuerda Las bolas de Mara se levantaron de los pies de Gaara, protegiéndose dentro de ellas Yugakai golpeó rápidamente la pared de arena Es ridículo, todavía quieres romper la defensa absoluta de Gaara Pensó Temari Pero ella no pudo reírse al momento siguiente Yuga abrió sus muñequeras y liberó ráfagas de ondas sonoras Y el sonido atravesó la pared de arena y penetró profundamente en ella Los dolorosos lamentos de Gaara llegaron a sus oídos, y sintió como si tuviera un terrible dolor de cabeza El ataque de sonido de Yugakai continuó resonando en el ambiente sellado de las maracas Capítulo 50 El gentil mayor Gaara Dispersa el escudo de arena rápidamente Gritó Temari ansiosamente Antes de perder la capacidad de pensar, Gaara dispersó el escudo de arena frente a él Y el sonido finalmente lo hizo despertar un poco En ese momento, una mano grande lo agarró del cuello y lo arrastró lejos Al ver que Yugakai quiere secuestrar a Gaara, Kankuro Temari quiere detener a Yugakai En ese momento, Inatashino y los demás estaban frente a ellos dos Técnica ninja vestía al clon orco Inuzuka Kiba se puso a cuatro patas Akamaru saltó sobre la espalda de Inuzuka Kiba Explotó una ráfaga de humo y Akamaru se transformó en la apariencia de Inuzuka Kiba Enviando bichos malos Enjambres de insectos negros volaron hacia Kankuro Método de puño suave Ataque Imata llegó silenciosamente detrás de Temari y formó una esquina con Inuzuka Kiba Yugakai arrastró a Gaara a cierta distancia Arrojó a Gaara con fuerza contra un gran árbol Y la armadura de arena unida al cuerpo de Gaara se rompió ligeramente El dolor también lo hizo despertar un poco El ataque de hace un momento le causó mucho daño Pero no fue suficiente para hacerle perder la capacidad de luchar Gaara se puso de pie con una expresión loca Sacando la lengua para lamer la sangre alrededor de su boca Me hiciste enojar Bajo su control, una gran cantidad de arena se elevó hacia el cielo, formando nupes de arena gris en el cielo Suna Shigure Bombas de arena afiladas continuaron cayendo hacia Yuga desde las nupes de arena en el cielo Yuga abrió sus manos y miró al cielo Liberación de sonido Zenkon En un instante, Yuga lanzó una enorme onda sonora en forma de abanico que comenzó desde la palma de su mano Todas las bombas de arena en el aire se rompieron y las nupes de arena de baja altitud también se alejaron En un instante, todo el Bosque de la Muerte se llenó de polvo Jiraiya afuera del Bosque de la Muerte miró al cielo ¿Es este, el ataque de Genin? Muchos de los vigilantes Chiknin también vieron el polvo volando y abrieron la boca con incredulidad Ataud de arena Gritó Gaara suavemente y una gran cantidad de arena se elevó hacia Yuga como una ola Yuga saltó al árbol y lo usó con flexibilidad para evitar la persecución de las olas de arena Manos de arena La arena que la perseguía se convirtió en tres grandes manos y agarró a Yuga Kai desde diferentes direcciones Yuga Kai vio el momento adecuado, ejerció fuerza de repente y estiró su mano hacia la arena Antes de que Gaara tuviera tiempo de aplastar su brazo, Yuga Kai de repente ejerció fuerza Y la poderosa onda de sonido destrozó instantáneamente toda la mano de arena Yuga Kai usó la técnica de teletransportación, apareció detrás de Gaara, lanzó un puñetazo, destrozó el escudo de arena condensada y arrojó a Gaara Gaara rodó y golpeó el árbol, luchando por levantarse, pero el golpe que acababa de recibir había trastocado su sistema nervioso Se tambaleó y no pudo levantarse ¡Ah! Rugió Gaara enojado, y la arena circundante rápidamente envolvió su cuerpo ¿Es este el cuerpo de One Tile? Sello de sellado demoníaco La palma de Yuga se iluminó con chacra azul y le dio una fuerte palmada en la espalda de Gaara El chakra de la bestia con cola que brotaba fue suprimido instantáneamente La tortura de perder el poder de la bestia con cola hizo que Gaara se desmayara y cayera al suelo Yuga Kai ha reducido su fuerza y velocidad a la fuerza que tenía cuando se unió por primera vez a Ambu No es fácil lidiar con Gaara Yuga Kai recogió a Gaara y caminó hacia donde había venido Por otro lado, el insecto malvado de Shino se subió a la marioneta de Kankuro Y Kankuro chakra se corrompería instantáneamente si intentaba controlar la marioneta nuevamente Kankuro solo puede luchar contra el enemigo con Taijutsu en el que no es bueno Aunque Temari es fuerte entre los genin, solo puede garantizar que no perderá Pero es constantemente derrotado por Inata e Inuzuka Kiba Su cuerpo ya está cubierto de marcas de garras y pronto será completamente derrotado Derrótenlo rápidamente, me temo que Mushiu no podrá aguantar más Varias personas pensaron de esta manera Aunque Yuga Kai mostró una gran fuerza, sintieron que no sería el oponente del monstruo asesino Para En ese momento, la voz de Yuga Kai sonó nuevamente Y Yuga Kai hizo una brillante aparición cargando al inconsciente Gaara Los ojos de Kankuro y Temari se abrieron de par en par ¿Gaara en verdad perdió? ¿Cómo es posible? Era Gaara quien tenía el poder de una bestia con cola ¿Este monstruo está muerto? Inuzuka Kiba preguntó con incredulidad No está muerto, solo se desmayó Shino sintió que Gaara aún respiraba Hoy estoy de buen humor No te haré nada Coge a tus compañeros y vete de aquí Yuga Kai arrojó a Gaara hacia Temari y los demás Temari atrapó rápidamente a su hermano Y Kankuro recogió con cuidado la marioneta del suelo y huyó rápidamente Temiendo que Yuga se arrepintiera De repente Yuga Kai gritó Detente Los dos se giraron rígidamente No es nada, solo quiero decirte que debería dormir unos días antes de que mis técnicas de sellado expiden Antes de eso, todos ustedes tienen que cuidarlo Entonces trae esto contigo Yuga Kai pateó ligeramente y arrojó el pergamino del cielo que Rain Shinobi había dejado en el suelo hacia los dos Temari hizo una profunda reverencia Gracias Yuga sonrió y dijo Está bien Temari miró profundamente a Yuga Kai Se dio la vuelta y se fue Inata miró de reojo la figura de Yuga Kai Tan guapo y gentil Luego volvió a negar con la cabeza ¿Cómo podía pensar en esos sentimientos sin vengarse? Al verlos irse, Yuga Kai giró la cabeza y miró a la gente en Konoha ¿Ya terminaste de recolectar las hachas de Art Koilin? Lo siento, solo me tomé la libertad de darles tus trofeos Yuga reveló una sonrisa de disculpa La colección está completa También me gustaría agradecerte por salvarnos Inuzuka Kira negó con la cabeza repetidamente Inata asintió desde un lado Gracias Shino también se inclinó levemente para expresar su gratitud Yuga hizo un gesto con la mano y dijo Es solo un pequeño esfuerzo No soporto que mate a gente inocente indiscriminadamente Resulta que yo también voy a la torre central ¿Quieres ir juntos? Lamento molestarlos Varias personas volvieron a inclinarse y les agradecieron Sabían que estaban ayudando Varios miembros de su propio equipo habían experimentado una gran batalla Y su efectividad en combate se vio reducida Si se volvían a encontrar con otros equipos, sería difícil ganar Una pequeña pregunta, déjame preparar el almuerzo Acabo de pasar por una batalla feroz Descansaré esta tarde Mañana partiré hacia la torre central Inata se ofreció voluntariamente Déjame ayudar Está bien, definitivamente será más rápido con la ayuda del Yakugan de Inata-chan Bueno, no soy tan útil como dice Mushiu-kun Shino también dio un paso adelante para ayudar Pero fue detenido por Inuzuka-kiba Quien le susurró al oído a Shino ¿De verdad crees que nos están ayudando porque Inata lo ayudó en el primer juego? Obviamente, esto es interesante para Inata Así que no perturbes las cosas buenas de otras personas Yugakai llevó a Inata al río cercano para pescar Inata, usa tu Yakugan para ver donde hay peces Dijo Yugakai Por supuesto, no podía revelar directamente el ojo de la reencarnación Está bien Inata abrió los ojos y miró hacia el río Allí Señaló un lugar Yuga se acercó y metió las manos en el agua Pronto, varias carpas herbívoras inconscientes flotaron en la superficie del río Yuga pisó el agua hasta el centro del río Recogió la carpa herbívora y regresó al río Entregándole varias carpas herbívoras a Inata Vamos a procesarlas y quitarles los órganos internos Está bien Inata lo tomó tímidamente y se puso en cuclillas junto al río Para limpiar los órganos internos de la carpa herbívora Yuga-kai le estaba enseñando a su lado A veces explicándole paso a paso y ocasionalmente tocando su cuerpo Lo que hizo que Inata se sonrojara como una chica de vapor Yuga puso el pescado limpio sobre las hojas Miró a Inata y preguntó confundido Inata-chan, obviamente eres muy buena ¿Por qué siempre actúas tan insegura? Inata respondió con cierto complejo de inferioridad Yo, yo no puedo hacer nada bien Yuga-kai no lo creía así Dijo sinceramente Pero en mi opinión, cada uno tiene sus propias ventajas Por ejemplo, Inata-chan, eres gentil y amable Después de un breve contacto, sé que serás una buena persona en el futuro Una muy buena esposa Al escuchar las palabras una muy buena esposa Inata se transformó nuevamente en la princesa de vapor y preguntó tímidamente ¿En serio? Yuga giró la cabeza, mostró una sonrisa extremadamente gentil y respondió afirmativamente Por supuesto, entonces Inata-chan también debería tener confianza Inata se conmovió profundamente, también sonrió y asintió vigorosamente Sí Está bien, volvamos Siguiendo a Inata, Yuga-kai siguió frotándose la cara Esas sonrisas falsas realmente consumían sus músculos faciales Tras recoger la carpa herbívora limpia, los dos regresaron al campamento Shino y los dos ya habían encendido el fuego y habían montado un campamento sencillo PS Por favor, denme cinco estrellas en el área de comentarios y anímenme a actualizarlo Les deseo a todos un feliz día Capítulo 51 El desafío de Xiaoli Al día siguiente, varias personas que habían descansado durante mucho tiempo Emprendieron el viaje hacia la torre central Debido a la existencia de Yuga-kai, ningún equipo invisible los emboscó más Y todos caminaron alrededor de Yuga-kai y su grupo Cuando se acercaban al punto de encuentro de la torre central De repente apareció en el camino un hombre que vestía medias verdes Y un peinado estilo moño con cejas pobladas Rog-le, la pequeña bestia azul de Konoha Yuga y los demás se detuvieron inmediatamente E Inuzuka-kiba habló con impaciencia Si no quieres que te eliminemos, apártate del camino No tenemos tiempo para pelearnos contigo En ese momento, con Yuga-kai apoyándolo, estaba hablando de manera extremadamente arrogante Pero Rog-le ignoró a Inuzuka-kiba y se inclinó levemente ante Yuga-kai Kisukun, por favor pelea conmigo ¿Cómo te atreves a ignorarme? Ya estaba furioso y dio un paso adelante para darle una lección a Rog-le Yuga-kai extendió su mano para detenerlo Ve y captura la torre central primero, déjame este lugar a mí Musukun, Imata todavía estaba un poco preocupada Yuga sonrió y lo consoló No te preocupes, pronto terminará Musiukun, ten más cuidado Un Los tres pasaron por alto a Rog-le y se dirigieron directamente a la última torre El objetivo de Rog-le era Yuga-kai, por lo que no los detuvo Para competir conmigo, debes estar decidido a matarme, dijo Yuga con voz profunda Rog-le mostró una sonrisa extremadamente juvenil y la hilera de dientes blancos brillaba al sol No te preocupes, haré lo mejor que pueda Esta es la promesa de la juventud Yuga-kai miró esa sonrisa juvenil y no pudo evitar quejarse secretamente en su corazón ¡Qué idiota de sangre caliente! Tornado de Konoha Rog-le saltó y pateó hacia Yuga Como ninja de Taijutsu, es extremadamente rápido y puede hacer un sonido de viento con una simple patada Entre los varios genin de Konoha contra los que Yuga-kai ha luchado, él tiene la mayor velocidad y fuerza Pero esto no es suficiente para Yuga-kai Se unió a Ambu a la edad de 8 años y se hizo famoso por sus habilidades físicas Si Rog-le quita el peso de sus piernas y activa la mazmorra de las 8 puertas, puede adquirir Taijutsu de nivel junin en poco tiempo Yuga recibió fácilmente el golpe con su mano lateral, y luego usó su brazo para arrojar a Rog-le Rog-le rodó sobre una mano y recuperó el equilibrio Tu velocidad y fuerza no son tan buenas como las mías Ni siquiera puedes tocar Mikakuzu sin usar ninguna habilidad especial Yuga estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mostrando el estilo de un maestro Pero, Rog-le estaba sumido en sus pensamientos Su maestro Met-kai le dijo que solo puede usar la mazmorra de las 8 puertas y una serie de ninjutsu cuando está protegiendo a personas importantes Pero al ver a Yuga-kai frente a él, decidió firmemente actuar con todas sus fuerzas ¿No sería una vergüenza para su juventud no actuar con todas sus fuerzas ante semejante enemigo? No creo que el profesor lo castigara Pensando en esto, se puso en cuclillas y trató de quitarse el peso de las piernas Li ¿Has olvidado lo que dijo el maestro? Se oyó un grito Yuga-neji y Ten-ten salieron de la torre central Neji dijo No es demasiado tarde para esperar hasta el tercer juego para este tipo de competición Estas dos frases hicieron que Rog-le volviera a llamarle la atención, y casi rompió su promesa Lo siento, hay una razón por la que no puedo hacerlo Solo podré hablar de ello la próxima vez, cuando tenga la oportunidad Rog-le hizo una profunda reverencia para disculparse Yuga agitó su mano No importa, estaré contigo en cualquier momento Gracias por tu comprensión Eres realmente una persona encantadora, elogió Rog-le con sinceridad Gracias por tu cumplido Yuga sonrió y se despidió de las tres personas de la tercera clase, y caminó hacia la torre central, dejando solo su espalda a todos Neji se acercó a Rog-le y le preguntó ¿Cómo te sientes acerca de su fuerza? Rog-le dijo seriamente Es muy fuerte Si no uso el Dunjía de las ocho puertas, no soy rival para él Tian Tian abrió mucho la boca ¿Qué? ¿Ni siquiera puedes seguirle el ritmo? Sí, sentí que no uso ninguna fuerza de principio a fin Las tres personas de la clase ocho entraron a la torre central y entregaron el eje enrollador de tierra al examinador, y finalmente fueron al salón de arriba Hinata tenía una mirada preocupada en su rostro durante todo el camino, y sus dos compañeros de equipo intentaron persuadirla Inuzuka Kiba le dio una palmadita en el hombro a Hinata No te preocupes, el tipo de las cejas gruesas definitivamente no es rival para Kisukun porque es muy poderoso Sí, mi insecto me dijo que es muy poderoso Aburameshino sacó el insecto parásito negro que tenía en la mano Bueno, Mushyukun debe estar bien dijo Hinata como si estuviera tratando de persuadirse a sí misma No hablarás más del hermano Mushyukun, ¿verdad? Una voz familiar vino desde delante del grupo de personas Naruto saltó hacia algunas personas Sí, son tan lentos, ¿por qué están aquí ahora? ¿Cómo es que llegaste más rápido que yo? Inuzuka Kiba señaló la nariz de Naruto y dijo con incredulidad Naruto levantó la cabeza con orgullo Jaja, por supuesto, soy el hombre que se convertirá en Okage en el futuro Por cierto, ¿acabas de mencionar al hermano Mushu? ¿Kisunii? Inuzuka Kiba estaba muy confundido acerca de este título ¿No acababa de vencer a Naruto en el segundo examen? ¿Por qué cambió su nombre a Nihisan ahora? Por supuesto, el hermano Mushyukun es un buen hombre, no solo, sino también Naruto estaba a la mitad de sus palabras cuando de repente pensó en mantenerlo en secreto y se detuvo inmediatamente Inuzuka Kiba no pudo soportar la media frase de Naruto y preguntó con impaciencia ¿Qué diablos es eso? En ese momento, Sasuke apareció para suavizar las cosas Nada, le pedimos al señor Mushu algunos consejos sobre la cultivación Al escuchar esto, Shino también se sorprendió de que Uchiha Sasuke, quien siempre había sido arrogante, se dirigiera a él respetuosamente como Kisukun Así es, estoy aquí para guiarnos en nuestro entrenamiento Solo que no quiero que conozcas las habilidades únicas que acabo de aprender, explicó Naruto Inuzuka Kiba no pensó mucho y puso los ojos en blanco La cola de la grulla es la cola de la grulla Solo estás buscando pelea Naruto extendió la mano para darle una lección a Inuzuka Kiba, pero Sakura lo detuvo Sasuke le preguntó a Shino, quien era más confiable ¿Cómo conoces a Mushu? Shino, que estaba de pie cerca con un sentido de presencia muy bajo, dijo resentido ¿Finalmente me encontraste? Conocimos al equipo de Gaara de Sunagakure Entonces, 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 Shino contó lo que pasó ayer En ese momento, varias personas del equipo Inokachi de Asuma se acercaron y también preguntaron sobre la información de Yugakai Cuando escuché que la tormenta de arena que cubrió todo el bosque de la muerte ayer por la mañana se debió al enfrentamiento de ninjutsu entre los dos Se les abrió la boca de par en par ¿Esto, esto es el ninjutsu de Genin? Ino dijo con incredulidad Shikamaru se rascó la cabeza y dijo perezosamente Es realmente problemático Así que nuestro enemigo es realmente muy poderoso ¿Están muertos de miedo? Pequeños muchachos de Konoha Con esta pequeña habilidad, es mejor que se vayan a casa y encuentren a su madre Entre las tres personas que pasaban por la aldea Yunjin, Karui tenía piel oscura y cabello rojo Burlándose de varias personas en Konoha Tú, muchacho Naruto estaba furioso Se arremangó las mangas y estaba a punto de mostrar a su oponente, pero Sakura lo detuvo Y Sasuke tiene intenciones asesinas en sus ojos Su familia es su prioridad Cualquiera que se atreva a mencionarlo está buscando la muerte Al ver esto, Azii y Karui sacaron sus cuchillos largos al mismo tiempo Capítulo 52 Matanza en un instante La atmósfera en el campo se volvió tensa y en cualquier momento podría estallar una pelea Los doce héroes de Konoha lucharon contra tres ninjas de Kumogakure Y el único resultado fue que Kumogakure fue derrotado violentamente En ese momento llegó otra persona y la voz de Yuka llegó desde muy lejos Están todos aquí, ¿por qué está tan animado? Muxiukun Hermano Muxiu Yuka saludó a todos los que conocía uno por uno, y la atmósfera tensa que había allí de repente se alivió mucho Pero hay algunas personas en este mundo que simplemente no pueden ver la situación con claridad ¿Son de Konoha otra vez? Azii pensó para sí mismo y luego gritó en voz alta ¿También eres un Lakayo de Konoha? La gente de la aldea Shiaomin es simplemente mala y se apegarán a los ninjas de Konoha para complacerlos cuando los vean Quería que Yuga se fuera avergonzado, pero utilizó el método equivocado ¿De qué tonterías estás hablando? La cara de Naruto se puso roja, lo miró con enojo y su voz era baja y ronca ¿Cómo se atrevía este ninja de Kumogakure a calumniar a su benefactor de esa manera? Sasuke incluso abrió el Sharingan, sacó el Kunai y se preparó para atacar Ambos se sintieron ofendidos al mismo tiempo Imata abrió los ojos y estaba lista para actuar en cualquier momento No intimides a Muxiu-kun Xiaoli también adoptó una buena postura Insultar a su oponente no es el comportamiento que los jóvenes deberían tener Los doce pequeños héroes hicieron sus preparativos y todos miraron a Yuga-kai Mientras él hiciera un movimiento, todos se apresurarían a darles una lección a esos arrogantes muchachos de Kumogakure Kumogakure y los otros tres también notaron que algo andaba mal en la atmósfera Atsui descubrió que Yuga-kai no había ido como deseaba y huyó avergonzado porque se lo dijeron Lo que a su vez intensificó aún más el conflicto Omoji masticó la piruleta que tenía en la boca y se quejó con sus dos compañeros Me temo que esta vez no habrá escapatoria, ustedes dos bastardos Yuga-kai extendió sus manos para detener al enojado Konoha doce Y se giró con una suave sonrisa Déjamelo a mí El cuerpo de Yuga-kai se tambaleó y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Atsui Atsui reaccionó rápidamente y cortó el cuello de Kai con su cuchillo Kai estiró su brazo derecho para bloquear y escuchó un sonido din cuando el cuchillo largo se incrustó en la protección de acero del brazo Kai ejerció fuerza suavemente con su brazo derecho y dijo Choque Ante los ojos horrorizados de Atsui, el largo cuchillo se hizo añicos y se esparció por el suelo En el momento siguiente, Kai extendió la mano, agarró el cuello de Atsui y lo levantó Atsui levantó sus extremidades del suelo, sacó un kunai en el aire y apuñaló el brazo de Yuga-kai con fiereza Sin embargo, el duro protector del brazo absorbió todos los ataques y, en su lugar, emitió una fuerte onda de sonido Atsui quedó aturdido al instante y sangró por todos sus orificios Solo entonces sus dos compañeros de equipo recobraron el sentido y atacaron a Yuga-kai con cuchillos Kai arrojó el trozo de carne podrida que tenía en la mano por la ventana, y Atsui cayó inconsciente, rompió el cristal y cayó directamente al suelo Esto está en una torre alta Si te caes así, sufrirás heridas graves aunque no mueras Omoy reaccionó muy rápido, dejó caer el cuchillo largo, saltó, abrazó al Atsui y que caía, sacó el kunai de su cintura, lo insertó en la pared y aterrizó sano y salvo Karui dio un suspiro de alivio cuando vio que nada les pasó a los dos, pero cuando vio que Yuga-kai en realidad estaba tratando de matar a Atsui, sus ojos se pusieron rojos y cortó con un cuchillo de trueno en su mano Yuga comenzó más rápido y apareció frente a ella instantáneamente, golpeando a Karui en el abdomen ¡Ah! Yuga retiró la mano y dio unos pasos hacia atrás Karui se arrodilló en el suelo con dolor, vomitando sangre y jugó gástrico por la boca Esto es sólo una lección Mantenga la boca cerrada a partir de ahora En ese momento, Uzumaki Koso y Uchiha y Karu, quienes escucharon el movimiento, salieron y corrieron emocionados cuando vieron a Yuga-kai Los dos se acercaron para preguntar qué había pasado Las dos mujeres estaban muy enfadadas Xian-lin, un hombre de carácter serio, incluso maldijo Si Xiaowan no lo hubiera detenido, habría pateado a Karui varias veces Yuga-kai dijo, volviéndose para despedirse de varias personas en Konoha Adiós, regresaré y descansaré primero Adiós, Mush y Ukun Varias personas se despidieron de Yuga-kai Doze Xiao-kian miró la espalda de Yuga-kai y se sorprendió en secreto Varias personas que no habían visto pelear a Yuga-kai finalmente entendieron vagamente el poder de combate de Yuga-kai Es sólo un hombre que de todas formas no puede ser vencido Tian-tian le preguntó a Ning-ji a su lado Ning-ji, ¿viste su batalla ahora mismo, cómo se compara con la tuya? La pregunta de Tian-tian atrajo la atención de todos los presentes Ne-ji era reconocido como la persona más fuerte aquí, por lo que naturalmente tenía derecho a hablar Si incluso él dijera que Kiamba a Muxi o era invencible, entonces sería aún más imposible para los demás Ne-ji recordó la escena en la que Yuga-kai actuó hace un momento La velocidad y la fuerza me superan No debería poder vencerlo Ni siquiera tú puedes vencerlo, entonces, ¿quién lo enfrenté en nuestro segundo juego perderá? Rogle todavía se ve entusiasmado Para celebrar que aprobé el segundo examen, me recompensaré con mil flexiones Un día superaré a Muxi-kun Omoji, desde el otro lado, llevó rápidamente a Azi-i y de regreso a su salón Los médicos de Konoha también fueron llamados para brindar tratamiento de emergencia a Tsui y Karui Las heridas de Karui fueron menores y pronto pudo ponerse de pie Ella encontró enojada a Jiraiya, el examinador jefe, que estaba sentado en la sala de monitoreo ¿Por qué no detuviste a ese Chibakisu que quería matar a mis compañeros de equipo? Jiraiya pasó la página del libro ¿No está muerto? ¿Qué pasa si, mueres? ¿No está muerto? Jiraiya todavía dijo lo mismo Karui estaba furioso ¿Qué pasa con el hecho de que lastimó a mi compañero de equipo? Jiraiya nunca abrió los ojos y lo miró de principio a fin Ve y golpealo, no nos importa, incluso si te mata, no eres culpable Tú Si el propio Karui pudiera derrotar a Yugakai, ¿aún usaría este lugar para hacer un informe? Tú fuiste quien inició el problema desde el principio hasta el final, y tienes que asumir las consecuencias Incluso si este asunto llega a manos de Raikage, él no dirá nada Por supuesto, Karui conoce el temperamento de Raikage y sabe que fue golpeado por un compañero y que no tenía poder para defenderse El señor Raikage definitivamente se enojará mucho y, en cambio, los regañará por ser incompetentes Está bien, está bien, si Konoha tiene alta actitud, nosotros como Gakure tomaremos nota de ello Karui dijo una palabra dura y se fue sin mirar atrás Jiraiya bostezó y se cubrió la cara con el libro No puedes representar a Kumogakure Le diré a Raikage la verdad sobre lo que pasó hoy y no lo revelaré Después de que Yunjin se fue de mala gana, Jiraiya volvió a sentarse frente al monitor y lo miró con atención Al regresar a la habitación donde descansaba el equipo, Uzumaki miró a su alrededor, temiendo que Yugakai resultara herido mientras estaban fuera Uzumaki Koro se inclinó junto a Yugakai y estiró su brazo Hermano Kai, dale un mordisco rápido Está bien, te lo dije, esos tipos aún pueden lastimarme Yuga empujó el brazo de Xianlin Xianfosporous continuó insistiendo Esto no es para prevenir heridas internas Dale un mordisco, Yuga no pudo resistirse al enredo de Xianlin Por lo que tuvo que abrir la boca y morder el brazo blanco y tierno de Xianlin HMM, Xianfosporous gimió suavemente Yuga sintió una dulzura vertiéndose en su boca instantáneamente Y esa vitalidad pura viajó por todo su cuerpo Haciendo que incluso su cuerpo cansado se sintiera mucho más relajado Mucho más cómodo Yuga Kai le dio un mordisco y fue como encender un interruptor misterioso El mordisco le causó mucha dedicción y aún se resistía a soltar el brazo de Xianlin Para ser honesto, de hecho era la primera vez que mordía a alguien con una constitución de remolino para recuperar su fuerza Y ella normalmente no movía la boca cuando estaba con Yuga, lo que también le causaba malos recuerdos Esa sensación de transparencia en todo el cuerpo era un tanto fascinante Al final, Yuga Kai reprimió la idea de sostener el fósforo fragante y masticarlo alegremente Es mejor regresar a la tierra de la lluvia y encontrar a Yuga para probar, o tal vez a Xiaoguan Capítulo 53 Calificadores pasaron rápidamente dos días, en los que también finalizó el segundo partido En total, 26 personas aprobaron el examen El tercer examen es la parte más importante del examen Ch'nin Se invitará a personalidades famosas, dignatarios y aldeanos ninja de todo el mundo a presenciar la ceremonia A los civiles se les permite presenciar el partido, por lo que muchos espectadores viajan desde miles de kilómetros para verlo Por lo tanto, la competencia debe optimizar el personal, seleccionar ninjas poderosos y encontrar formas de hacer que la competencia sea más hermosa Esto está relacionado con el rostro de ninja villaje, los fondos invertidos por los futuros dainho, la confianza de los empresarios, etc. En el lugar de la competencia, muchos candidatos se alinearon en varias filas, y un ninja de Konoha enfermizo caminó frente a todos con un cuaderno y un bolígrafo Xue Wang Feng, que ha dominado la penetración del límite de la herencia de sangre, puede volverse invisible, pero también sufre la enfermedad de la herencia de sangre debido a esto Respecto a esto, la evaluación de Yuga Kai es que el nombre del protagonista no tiene el destino del protagonista Las preliminares serán en forma de combate real uno contra uno, con exactamente 26 personas, 13 partidas, y el ganador pasará al tercer examen No hay reglas hasta que una de las partes muere o se rinde, así que si no quieres morir, ríndetelo antes posible Así que no es demasiado tarde para retirarse voluntariamente ahora Uzumaki y Uchiha levantaron sus manos con decisión Nos retiramos voluntariamente Todos miraron a los dos con sorpresa Su fuerza definitivamente podría pasar fácilmente la preselección, entonces ¿por qué se retiraron aquí? Sin ninguna explicación, ambos caminaron hacia las gradas Por supuesto, esta era la orden de Yuga Kai Ninguno de los dos sabía la importancia de sus acciones y les era fácil ver los fallos que afectarían la implementación del plan Y también quiero echar un buen vistazo a la competencia de los candidatos restantes Está bien, dos personas más se han retirado Para no aumentar innecesariamente el número de muertos, intervendré y los detendré Controlaré su destino a continuación, detrás de ella se abrió una pantalla electrónica En este tablón de anuncios electrónico, los nombres de los dos oponentes en cada batalla aparecerán al azar Así que revelemos de inmediato quiénes serán los dos contendientes en la primera batalla Los nombres de las dos personas aparecieron y aparecieron en la pantalla Juego 1, Uchiha Sasuke Psazi Sasuke sonrió, había querido atacar a este tipo desde hacía mucho tiempo Atsui también miró a Uchiha Sasuke con emoción Si no puede derrotar a ese monstruo, no podrá derrotarte a ti Luego muchos candidatos se dirigieron a las gradas y se colocaron en grupos para ver el partido El largo movimiento de la espada de Atsui, junto con la técnica de espada estilo nube de fuego de Kumogakure, mantuvieron a Sasuke reprimido Pero los ataques de Atsui nunca alcanzaron a Sasuke, y el Sharingan vio a través de sus ataques Lo que Yugakai no esperaba era que esta vez Sasuke no tuviera el combo del león, sino que copiara un movimiento de Yugakai Al final, Sasuke aprovechó la oportunidad y utilizó un ataque de león para terminar el juego Atsui fue golpeado por Sasuke y llevado de regreso a la cama del hospital justo después de que se recuperó Este movimiento, el golpe del león, es obviamente una copia del golpe de chiva que Yuga usó antes de la primera prueba Todos miraron a Yugakai nuevamente, como si le preguntaran ¿Fuiste tú quien enseñó a Sasuke? Yuga se encogió de hombros levemente Yo no le enseñé, él lo aprendió por sí solo Todos miraron a Uchiha Sasuke parado en el centro del campo en estado de shock Esta es solo una técnica física que otros han usado una vez y copiado ¿Es este el mundo de la genialidad? Si Yugakai supiera lo que todos están pensando, simplemente sonreiría con desdén ¿Qué demonios? Nunca has visto a su hermano, que es aún más pervertido Es fácil aprender el ninjutsu de fuego de nivel B de Yugakai con solo echarle un vistazo Debes saber que es una combinación de ninjutsu y taijutsu No solo debes aprender la guía del chakra, sino que también debes aprender las técnicas para ejercer fuerza en las artes físicas Buen trabajo, Sasuke A Naruto no le importaba que método usara, solo sabía que Sasuke había vencido al desagradable ninja de Kumogakure El segundo juego, Uzumaki Naruto vs Inuzuka Kiba Inuzuka Kiba reprimió a Naruto durante todo el proceso apoyándose en el ninjutsu bestial Y Naruto usó la técnica de transformación para apenas lidiar con el clon de sombra real y falso Con la ventaja, Inuzuka Kiba atacó a Naruto, pero fue derrotado por un pedo apestoso debido al arrastre de su sentido del olfato mejorado innumerables veces En el tercer juego, Omoji jugó contra una persona desconocida Omoji lo derrotó fácilmente con sus extravagantes habilidades con la espada En el cuarto juego, Aburameshino contra Kankuro Seguía siendo una rutina familiar, enviar insectos malos para corroer la línea de chakra Pero esta vez Kankuro estaba bien preparado, y al final, untó el veneno con su herramienta ninja Y tanto él como Aburameshino fueron eliminados En el quinto juego, Yuga Neji contra Yuga Inata Esta vez, al igual que en la obra original, Neji huyó de Inata Pero esta vez realmente intentó persuadirla con buenas palabras Inata, no eres apta para ser una ninja Sé que quieres vengarte del hermano Kai Pero con tu talento, no puedes alcanzar al hermano Kai Investigaré el asunto con claridad Inata negó con la cabeza con una expresión firme No, no siempre puedo presionar a los demás Incluso si mi talento no es tan bueno como el de los demás, trabajaré duro Neji quería seguir persuadiéndolo Podrías poner primero el resurgimiento de Yuga Encontrar un buen esposo en el futuro y reconstruir Yuga es el camino correcto Cuando Inata escuchó las palabras buen esposo, se sonrojó levemente, miró a Yuga Kai en secreto Y luego negó levemente con la cabeza No, hermano Ningzi, por favor deja de intentar persuadirme No cambiaré de opinión Neji formó un sello con sus manos Entonces usaré los trucos de mi hermano para derrotarte Y entenderás la diferencia entre ustedes Neji encendió llamas en sus manos y asumió una posición inicial de Konoha Gouken No seré misericordiosa Inata liberó el chakra azul de ambas palmas Todo el equipo 7 se giró para mirar a Kakashi cuando vieron este movimiento familiar Naruto parecía confundido Kakashi Sensei, ¿no es ese el movimiento que usaste? Kakashi casi se queda dormido Bueno, todos fueron creados por una sola persona Sasuke también preguntó ¿Es este el legendario Yuga Kai que masacró a toda la familia sin dejar un solo cuerpo? Bien La pelea continuó abajo y los dos rápidamente se unieron y se golpearon con los puños y las palmas Yuga estaba en total desventaja Incluso si el ataque de Neji es bloqueado, dejará una quemadura en el brazo de Inata Yuga Kai pudo ver que Neji ya era muy misericordioso, las llamas en sus manos estaban completamente extinguidas y sus puños también habían retirado su fuerza Quería que Inata se rindiera y admitiera la derrota Pero Inata también es muy perseverante No se inmutó por la herida en su brazo y volvió a avanzar cada vez que la repelían Al final, Neji no pudo soportarlo más y terminó el juego de inmediato Es hora de que yo, un hermano gentil, vuelva a actuar Pensando en Yuga, Kai saltó de las gradas y se acercó a Inata, que estaba inconsciente Su mano brilló con una luz verde y la colocó sobre el pecho de Inata Inata se despertó tranquilamente Gracias, Mushyukun, está bien Yuga sonrió y puso sus manos sobre los delgados brazos de Inata Las quemaduras anteriores también se curaron a una velocidad visible a simple vista El médico que llegó más tarde miró a Inata con incredulidad ya que ella podía moverse libremente Es increíble el ninjutsu que usaste para traerla de vuelta tan rápido Yuga sonrió misteriosamente Son solo algunos pequeños trucos Al ver que Yuga no estaba dispuesto a responder, varios médicos no hicieron más preguntas Estoy bien Es mejor no ir a la enfermería Inata quiso rechazar la camilla que trajo el doctor Pero al final, Yuga Kai me convenció de volver a revisarlo para evitar lesiones internas Al ver a Inata siendo llevada por el doctor, Yuga Kai también regresó al estrado Capítulo 54 La invitación de Inata Juego 6 Haruno Sakura contra Yamanaka Ino Estas dos eran buenas hermanas, pero luego se separaron porque les gustaba Sasuke, y ahora vuelven a enfrentarse Durante el partido, los dos jugadores estaban exhaustos y lanzaron el último golpe Ambos bandos se dieron puñetazos Aunque no resultaron gravemente heridos, cayeron al suelo, lo que dio como resultado el empate Juego 7 Segundo jugador de Temari Pskonoa Temari 3 estrellas ganó fácilmente Juego 8 Akimichi Chumhi denara Shikamaru Los dos levantaron las manos para rendirse casi al mismo tiempo, pero Chumhi habló rápidamente y Shikamaru ganó Oye, por suerte estaba preparado Shikamaru, tienes que trabajar duro para el próximo partido Jumhi se llevó las patatas fritas a la boca y las masticó Es realmente problemático Shikamaru miró al cielo Juego 9 Chiba Muxiu contra Yunjin Lingtao Yuga inició el juego y envió a esta persona con una onda de sonido, ganando fácilmente Juego 10 Karui vs Tian Tian La mujer super rica usa double shenglong todos los días y Karui es derrotada por el enorme ataque ninja Yuga elogió en secreto Ella es, de hecho, mi futuro hermano y hermana menores Es muy capaz y tiene dinero Incluso puede dejar que Nethi intervenga Juego 11, extras de Gara vs Konoha La muerte del actor fue extremadamente trágica Al inspeccionarlo visualmente, no quedó ningún cuerpo entero y todo el cuerpo quedó aplastado por la arena Partido 12, Rock Lee contra Sunagakure Rock Lee ni siquiera se quitó su carga y Primari Lotus resolvió fácilmente la batalla La ronda de clasificación finalizó sin problemas y no ocurrió nada demasiado inesperado Hay 10 personas participando en la tercera ronda, a saber Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Onoi, Yuganeji, Temari, Narashikamaru, Chibakisu, Yugakei, Tenten, Gaara, Rogle Mon Ligta ya te dividió a varias personas en grupos en la escena Yugakei fue asignado al segundo grupo y Chibakixiu se enfrentó a Rogle Todos tuvieron un mes para prepararse y un mes después comenzó oficialmente el tercer examen Noche En un apartamento de Konoha, Yuga Inata y Yuga Anabi estaban acostados en la misma cama Con Anabi apoyada en el hombro de Inata Después de que el clan Yuga fue exterminado, ya no pudieron utilizar un terreno tan grande Konoha recuperó el terreno por 100 millones de rollo, por lo que compraron un apartamento de dos pisos aquí Inata yacía aturdida en la cama, la voz de Neji seguía resonando en su cabeza Inata, no eres apta para ser una ninja Sé que quieres vengarte del hermano Kei Entonces usaré los trucos de mi hermano para derrotarte y entenderás la diferencia entre ustedes dos También podrías poner la restauración de Yuga primero, encontrar un buen esposo en el futuro y reconstruir Yuga es el camino correcto Después de eso, la aparición de Kiamba a Muxi apareció nuevamente Inata es como una chica confundida, sin saber qué hacer ¿Realmente tenemos que dejar de lado nuestro odio y casarnos con un buen hombre para reconstruir Yuga? Anabi dijo de repente Hermana, ¿estás pensando en lo que dijo el hermano Neji? Un, no Inata se sintió molesta y un poco avergonzada Anabi se esforzaba por volverse más fuerte cada día, pero en realidad estaba pensando en el amor entre sus hijos Anabi se sentó frente a Inata y la miró fijamente a los ojos bajo la noche Apoyo a mi hermana para que encuentre a alguien que continúe con el linaje familiar Solo pensamos en la venganza y nos olvidamos de la continuidad de la familia El mayor sueño de mi padre es continuar con la familia Mi hermana no se olvida de sus raíces Mi padre y mi madre estarán muy contentos si pueden verlo Inata todavía tenía dudas Pero, oh, no hay nada malo en ello Hermana, tu talento no es tan bueno como el mío Trabajo duro para practicar y asumir la responsabilidad de la venganza Hermana, tú eres responsable de continuar con la familia Anabi extendió la mano para cubrir la boca de su hermana y susurró ¿De verdad vamos a vengarnos juntos y luego ser asesinados? Entonces la línea de sangre de Yuga realmente será cortada Inata se dejó convencer y comprendió la importancia de continuar con la tradición familiar Lo entiendo, gracias a Anabi Anabi yacía en los brazos de su hermana ¿Quién te hizo mi hermana? Cuéntamelo Si de repente dices esas cosas, debes tener un novio, ¿no? Pídere que venga a cenar a tu casa y lo comprobaré por ti HMM, no sé si esto cuenta como que me gustas He estado pensando en él últimamente y a menudo aparece en mi mente Anabi golpeó la frente de su hermana con frustración y dijo Hermana estúpida, simplemente te enamoraste de mí Dime, ¿qué encantador es él para poder encantarte de esta manera? Inata pensó un rato y respondió con seriedad Es muy gentil, muy gentil Temprano a la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de la habitación de Yugakai Yugakai abrió la puerta de apertura y vio a una pequeña Lolita parada en la puerta Yugakai reconoció a la persona de un vistazo Yuga Anabi Yuga Anabi también fingió no conocerlo ¿Quién eres tú? Anabi habló muy rápido Mi nombre es Yuga Anabi, soy la hermana de Inata Mi hermana dijo que quería agradecerte por ayudarlo a sanar Por favor, recuerda vestirte elegante cuando te invite a cenar esta tarde Esta es la dirección, recuerda no ir a la puerta equivocada Anabi rápidamente le entregó una hoja entera de papel a Yugakai Sin preguntarle si debía aceptar o no Y luego se fue sin mirar atrás Yugakai miró la nota en su mano y sonrió El plan se hizo realidad Usa esta falsa identidad para hacer que Inata se enamore de él Y finalmente encuentra una oportunidad para revelar su identidad Este es el propósito de Yugakai Él solo quiere jugar con sus emociones Tal como el clan Yuga le lavó el cerebro a Neji en ese momento Sería demasiado aburrido usar la purificación del alma directamente Pero ahora es más interesante Ya escribió el guión para Inata Por la tarde, Yugakai se puso una atractiva cazadora Y se aplicó el encantador Jutsu Sabio en el cuerpo Este es un pequeño hechizo tomado de Tianxin Shenhi Su función es aumentar el encanto personal Afectar directamente al alma y hacer que las personas se sientan bien involuntariamente Fui a una floristería de Zonksan y compré un ramo de rosas blancas Las palabras de las rosas blancas son Pureza, romance e inocencia Este es el mejor regalo para una amiga en el período ambiguo como Inata Lo has recordado ¿Sabes qué regalar en el futuro? Yugakai compró otra canasta de frutas y la envió allí junto A las 3 de la tarde, Yugakai llamó a la puerta de la casa de Inata a tiempo Y Anabí abrió la puerta casi al momento siguiente Anabí tosió dos veces y actuó como un padre que le pone las cosas difíciles a su yerno Simplemente pon la fruta en la mesa, mi hermana está preparando la comida Yugakeinori se arrodilló y miró a la niña que tenía frente a él Eres la hermana de Inata Fue la carta que me enviaste esta mañana Ella es bastante linda Extendiendo la mano y frotando su cabeza Yuga se puso las pantuflas para invitados Caminó hacia la sala de estar Puso la canasta de frutas en la mesa de la sala Puso el ramo de flores detrás de su espalda y caminó silenciosamente hacia la cocina Yugakai vio a Inata cocinando en la cocina y silenciosamente se acercó a ella y le tocó el hombro Anabí, no provoques problemas, estoy cocinando Yugakai le tocó el hombro otra vez Esta vez Inata finalmente giró la cabeza y vio a Yugakai sosteniendo un ramo de rosas blancas y entregándoselo a Inata Que nuestra Inata-chan siempre sea bella y amable Gracias Inata tomó solemnemente el ramo de flores Por la noche, después de una buena comida, Yuga regresó al hotel, solo para encontrarse con ojos resentidos Este tipo parecía no estar interesado en él, pero andaba por ahí intentando ligar con flores silvestres Capítulo 55 La verdad sobre la rebelión de las nueve colas, cortando todos los lazos en el acantilado, Yuga miró a la rana gigante saltando en la distancia y sonrió Ahora que Naruto puede dominar el poder del nueve colas hasta cierto punto, su plan puede seguir llevándose a cabo Aquí, Yugakai también quiere agradecer a Hiraiya Si quieres enegrecer a Naruto, no solo necesitas palabras, sino también la ayuda del nueve colas El chakra oscuro del nueve colas hará que sea más fácil persuadir a Naruto El tiempo vuela Yuga y Inata juegan todos los días estos días, cultivando su relación Esta también es una parte necesaria del plan Yugakai también está muy feliz de dejar que la hija de su enemigo se enamore de él Es emocionante solo pensarlo Esta vida duró hasta la víspera del tercer examen Naruto estaba a punto de irse a la cama cuando escuchó un golpe rápido en la puerta afuera ¡Bum! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Naruto se acercó rápidamente y abrió la puerta, y vio a un ninja de Konoha con un disfraz de ambu parado en la puerta Se cubrió el abdomen con una mano Tenía una herida enorme en el abdomen Aunque se había sometido a un tratamiento sencillo, todavía sangraba por el vendaje ¿Qué te pasa? Déjame llevarte al hospital de Konoha Naruto estaba a punto de dar un paso adelante para ayudar Maestro Naruto, eres tan amable como tu padre, pero ya no lo necesito No tengo mucho tiempo, no me interrumpas, tengo algunas palabras que decirte El hombre enmascarado empujó a Naruto y metió la información en sus manos Soy un ninja común y corriente que fue salvado por tu padre en el campo de batalla de Iwagakure Después de unirme a Ambu, descubrí estos sucios secretos de Konoha Su voz estaba llena de odio, y sus palabras eran algo vacilantes debido a las heridas Maestro Naruto, tal vez no lo crea, su padre es el cuarto okage, y usted es el hijo del cuarto okage Las muertes de la cuarta generación y de tu madre fueron manipuladas por Hiruzen Sarutobi Y también ocultó tu identidad Su propósito es recuperar el control de Konoha y recuperar el poder del nueve colas Ambu se emocionó cada vez más mientras hablaba Esta información es evidencia que he recopilado a lo largo de los años Debes conservarla bien después de que me vaya No dejes que ese viejo perro Hiruzen la encuentre, de lo contrario, joven amo, estarás en peligro Sostuvo la mano de Naruto con fuerza Maestro, por favor, esfuércese al máximo y practique mucho Hasta que tenga la fuerza suficiente, debe ser paciente y esperar la oportunidad de vengarse Recuerde, nunca he estado aquí Puede que haya lacayos de Sarutobi y Hiruzen que seguramente vendrán a interrogarlo, maestro Maestro, debe esconderse Cuídate, maestro Naruto Dicho esto, Ambu desapareció en un instante Naruto todavía estaba aturdido Demasiada información inundó su mente a la vez, lo que le dificultó reaccionar Escondió cuidadosamente la pila de información y fingió no saber nada mientras preparaba fideos instantáneos Mientras esperaba los fideos instantáneos, Naruto estaba sentado en su silla sin expresión alguna, con la mente confundida Si Ambu realmente viene a preguntar después de un tiempo, ¿no significa que lo que dijo el ninja es la verdad? Al menos lo que dijo el ninja sobre ser huérfano de la cuarta generación era cierto ¿Pero entonces por qué el abuelo Okage ocultó su identidad? En mi mente aparecieron muchas dudas que antes no había considerado No mucho después, alguien llamó a la puerta otra vez Naruto se sorprendió, lo que dijo el hombre era cierto ¿Es realmente lo que dijo el hombre? Pero en el fondo todavía no quería creer que el amable abuelo Okage resultó ser el asesino de su padre Él fingió no saber nada y abrió la puerta Como era de esperar, había varios Ambu parados afuera de la puerta ¿Viste a alguien pasar por aquí? Preguntó un Ambu Naruto negó con la cabeza repetidamente y señaló los fideos instantáneos en la habitación y dijo Estaba comiendo un bocadillo de medianoche y no vi a nadie Está bien, si hay algo, repórtalo inmediatamente Entonces varios Ambu también se alejaron Al verlos alejarse, Naruto cerró la puerta con fuerza, su cuerpo se debilitó y cayó al suelo No, no El hombre tenía razón una vez más ¿Podría ser que, como él decía, el abuelo Okage fuera la fuerza impulsora detrás de la muerte de sus padres? Sí, sí, ahí está esa información Naruto tropezó y se metió debajo de la cama y recogió la pila de información que había dentro Naruto miró con atención la información La primera página trataba sobre el acuerdo de confidencialidad sobre la identidad del hijo de Minato Debajo había firmas de muchas personas con información privilegiada Todos los Chiknin Junnin de Konoha aparecen enumerados de forma destacada Y también hay un nombre familiar entre ellos, Ataque Kakashi También hay un análisis de esa persona en la parte inferior, todo escrito en primera persona Supongo que Konoha experimentó la rebelión de las nueve colas La cuarta generación y la señora La cuarta generación murió en batalla y un gran número de civiles murieron La gente de Konoha necesitaba una salida, por lo que llevaron a los civiles a considerar al joven maestro Como un zorro demonio para aliviar los conflictos internos Cuando el maestro Naruto fue vilipendiado por miles de personas Hiruzen Sarutobi fingió ser un buen tipo para ganarse su confianza Resulta que no me extraña que me traten así a pesar de ser el hijo del Okage Abuelo Okage, eres realmente bueno en eso Pensando en el trato que recibiste, ¿es este el trato que un hijo de un héroe debería recibir? Pensando en esto, Naruto apretó los dientes y continuó desplazándose hacia abajo En la segunda página, un documento de la oficina del Okage emitido cuando el cuarto Okage estaba en el poder El nombre de Hiruzen Sarutobi estaba escrito en la parte inferior Cuando el cuarto Okage estaba en el poder, Hiruzen Sarutobi era codicioso de poder y se negó a entregar el poder a la cuarta generación Quería ser el gran Daimyo En nombre de enseñar a la cuarta generación Sama a manejar los asuntos gubernamentales De hecho, quiere seguir controlando el poder del Okage Al recordar la aparición de sus padres en el sueño, Naruto se llenó de ira ¿Es tan buena esta posición de Okage? Vale la pena matar a mis padres Una vez pensó que la posición de Okage era sagrada, pero ahora Naruto solo piensa que es muy sucia En la tercera página hay fuentes de color rojo impactante por todas partes El lugar de nacimiento de Kusina es un secreto absoluto ¿Pero por qué el enemigo puede encontrar la ubicación de la habitación secreta? Para destruir la cuarta generación, Hiruzen Sarutobi no dudó en filtrar los secretos de Konoha Y dejar que sus descendientes se convirtieran en Hinchkriti de nueve colas ¿Qué? La muerte de mis padres en realidad fue causada por el abuelo Okage Los ojos de Naruto se abrieron Sarutobi y Hiruzen usó este método para matar a sus padres y controlar a su hijo Estaba a punto de dejarme engañar por él El cuerpo de Naruto estaba envuelto en un aura negra fuerte, llena de ira Página 4 El ejecutor de la rebelión de las nueve colas Después de un largo periodo de investigación, descubrí que el culpable de la rebelión de las nueve colas es Uchiha, Obito Obito es el discípulo del señor de la cuarta generación Fingió su muerte en la batalla del puente Kanabí en Konoha hace 50 años Antes de fingir su muerte, le dio dos magatamas a su mejor amigo Kakashi Razones para la especulación 1. La persona que liberó a nueve colas es la que tiene el Sharingan del ojo derecho y el ojo izquierdo de Kakashi enfrentados 2. Cuando Kakashi trasplantó el Sharingan, se trataba de un segundo magatama, y más tarde se convirtió en un tercer magatama Konoha especuló que había matado accidentalmente a su compañera de equipo Noar Alin, pero, de hecho, Obito sabía de la muerte de Noar Alin y fue ascendido a un tercer magatama 3. Su motivación fue el resentimiento hacia la cuarta generación por no poder salvar Alin, querer vengarse de Konoha y conspiró con Hiruzen Salutobi para matar al cuarto Okage Naruto miró la información que tenía en la mano y cada página apuntaba claramente a Uchiha Obito y Salutobi y Hiruzen Su corazón se llenó de dolor y rabia Resultó que todo lo que había experimentado era la conspiración de Salutobi y Hiruzen y todo el sufrimiento era causado por él Los rasgos faciales de Naruto estaban distorsionados por un dolor extremo y las lágrimas rodaban como un diluvio Padre, mamá, definitivamente te vengaré Juró en secreto en su corazón Salutobi y Hiruzen quiere todo lo que hay en Konoha Bien, entonces destruiré todo Konoha Los ojos de Naruto brillaron con determinación PS. Hoy es el capítulo 3, pronto habrá otro capítulo, por favor actualicen, por favor denme 5 estrellas Medio A comparación Capítulo 56 Recogiendo a Yuganeji con dolor y luchando, Uzumaki Naruto llegó una vez más a la prisión de agua sellada de 9 colas Al mirar la enorme figura en la prisión de agua, Naruto dijo con voz sombría Grandulón, tu nombre es 9 colas, ¿verdad? ¿Quieres salir, verdad? Así es, puedo prestarte mi poder y hagamos un gran revuelo 9 colas miró la delgada figura y dijo con una sonrisa Puedo ayudarte a destruir Konoha y a Salutobi y Hiruzen Tu padre se ha ido, ¿quién más en Konoha puede detenerme? Lo que Naruto vio hace un momento, 9 colas también lo vio todo, e incluso él no esperaba que Konoha fuera tan oscuro Aunque 9 colas también tiene algunas dudas, esta es una buena oportunidad para él Simplemente aprovecha esta oportunidad para escapar del sello y destruir la aldea establecida por Uchiha Madara y Senju Asirama Déjame salir rápido, vamos a poner a Konoha patas arriba Insistió 9 colas enfurecido Naruto, que hacía tiempo que no respiraba aire fresco Los ojos de Naruto estaban sombríos, y el chakra de 9 colas en su cuerpo se estaba volviendo cada vez más fuerte Aún no es el momento, sería divertido hacer un gran alboroto en el día más importante mañana Ja ja ja, no esperaba que tu hijo fuera tan talentoso, pero está bien, es solo un gran regalo para Konoha 9 colas no esperaba que Kusina se hubiera encerrado durante tanto tiempo y que su hijo fuera tratado así Como su inquilino, naturalmente tuvo que guiar bien a Naruto Fuera de la ventana, Yuga miró el chakra rojo que Naruto exudaba de vez en cuando y sonrió Naruto, realmente no me decepcionaste La información que leyó Naruto fue recopilada cuidadosamente por Kai Yuga, y era tanto verdadera como falsa Además, las habilidades actorales de Kabuto Yakushi hicieron que fuera aún más fácil engañar a un niño Por ejemplo, el lugar de nacimiento de Kusina fue mencionado por Kakashi frente a la tumba de Obito Pero Obito lo escuchó y ahora Yuga lo ha llevado a Hiruzen Sarutobi Ahora solo me falta hablar un poquito mañana para secuestrarlo Kabuto Yakushi se paró detrás de Yuga Kai y se inclinó levemente Kai-sama, ¿cómo estuvo mi actuación? Kabuto Yakushi ahora está extremadamente convencido de Yuga Kai, y casi deposita todo su futuro en Yuga Kai Él cree que con los medios y el ingenio de Yuga Kai, la ambición de Yuga Kai se puede hacer realidad También puedes resucitar al director, construir un orfanato y regresar al punto de partida Sí, si no fueras un ninja, definitivamente serías un buen actor elogió Yuga Dejarle este tipo de cosas a Yakushi Kabuto fue realmente exagerado Como el espía más fuerte del pasado, no le resultó fácil engañar a un niño de 12 años Dijo Yuga Kai mientras se levantaba, canceló el ninjutsu al bienígena en su cuerpo y se transformó nuevamente en su verdadero cuerpo Yuga movió los hombros Vamos, vamos a buscar a Neji primero Estoy un poco ocupado esta noche y tengo que ir a buscar a Danzo más tarde Al escuchar estas dos palabras de Danzo, los ojos de Yakushi Kabuto se llenaron de odio y dolor Indicando que Danzo había dañado al decano Yuga Kai lo miró de reojo No te preocupes, te dejaré a Danzo Gracias, maestro Kai Por supuesto, Yuga Kai cumplirá su promesa anterior Para que Kabuto Yakushi pueda regresar completamente a su corazón En la habitación de Neji Yuga Kai apareció silenciosamente junto a la cama de Yuga Neji Al mirar el rostro familiar, el rostro de Yuga Kai mostró cierta ternura Hubo un tiempo en que yo siempre cumplía con todo lo que mi tía me asignaba Yuga Kai se sentó en el borde de la cama y tocó suavemente la frente de Neji Neji se despertó de su profundo sueño en un instante Cuando vio a Yuga Kai en la cama, primero mostró una mirada de sorpresa, luego se sentó de repente y sacó el cuna y debajo de la almohada de manera defensiva Yuga sonrió y bromeó Oye, oye, no seas tan cauteloso, soy tu hermano ¿En serio, hermano Kai? Dijo Neji con incertidumbre Por supuesto que te regalé una pulsera, ¿no? Cuando eras niña eras la más apegada a mí ¿Todavía te acuerdas y...? Está bien, no hace falta decir más, creo en lo que dices Neji asintió rápidamente, temiendo revelar su oscura historia Finalmente viniste a buscarme Pensé que me habías olvidado ¿Por qué me llevaste de repente? Yuga Kai no respondió, pero preguntó ¿Ya tienes algunas especulaciones sobre mi genocidio, Yuga? Estás vengando a tus padres, así que eres un clan Yuga vengativo, ¿verdad? Es solo una parte, pero es por eso que no mataré a Yuga La expresión de Yuga gradualmente se volvió muy seria La muerte de tus padres en realidad fue forzada por el clan Yuga ¿Qué? Neji abrió mucho los ojos Podía imaginar que había algo extraño en la muerte de su padre Pero no se atrevía a confirmar si su madre también había sido asesinada por el clan Yuga Yuga Kai abrió decisivamente el Sharingan y atrajo a Neji hacia el Genjutsu Que reviva la noche de la rebelión de las nueve colas La familia Zong obligó a Yuga Jun, que ya no era un ninja, a ir al frente para luchar contra las nueve colas Mirando a su madre gemir de dolor bajo el pájaro enjaulado, Neji apretó los puños La escena cambia de nuevo y el tiempo regresa al día en que Yuga Kai encontró la última carta del tío Yuga en su habitación El contenido de la carta todavía está fresco en la memoria de Yuga Kai El Genjutsu termina y los espíritus de ambos regresan a la realidad Neji apretó los puños y respiró profundamente para reprimir la ira en su corazón Yuga Kai le dio una palmadita en el hombro El rencor se acabó, estoy aquí para llevarte lejos esta vez Está bien, iré contigo Yuga Kai sonrió Neji era en verdad el mismo Nezi Yuga Kai temía que a Neji le hubieran lavado el cerebro con odio Pero Neji fue capaz de mantener su capacidad de pensar personalmente en esta situación Te recogeré mañana, simplemente haz lo que tengas que hacer mañana Bien ¿Quieres que lleve a Tian Tian contigo? Creo que te parece muy interesante Neji negó con la cabeza Solo amigos normales Yuga Kai miró a Ningji sonrojado y frotó el cabello de Ningzi, pero Ningji lo sacudió Hermano, ya no soy un niño Está bien, el pequeño Ningji ahora es el gran Ningji Dicho esto, Yuga Kai caminó hacia la ventana y desapareció en el anochecer Neji me dio por la ventana, su corazón se calmó poco a poco, sus familiares finalmente habían regresado Las dudas que habían estado rondando en su mente desaparecieron Después de comprender la causa y el efecto del asunto, ahora también comprendía el comportamiento de Yuga Kai Si se pusiera en su lugar, tomaría la misma decisión No sé por qué me fui de aquí hoy ¿Será eso lo que pasará mañana en Konoha? Despedida de Neji, Kabuto ya estaba esperando afuera Kabuto estaba muy emocionado ahora, pronto podría matar a su enemigo He concertado una cita con Danzo en nombre de Orochimaru, y puedo actuar en cualquier momento La voz de Kabuto Yakushi no podía ocultar su emoción Danzo, ese viejo zorro, se llenó de alegría después de enterarse del plan de Konoha de colapsar Está deseando que matemos a Hiruzen Sarutobi mañana para que podamos limpiar el desastre y ascender al puesto de Quinto Okage Yuga Kai sonrió con desdén Un payaso que no puede pararse en el escenario sigue siendo un payaso después de todo Un tipo cuya ambición no es proporcional a su habilidad Incluso peor que Sarutobi Hiruzen, solo se puede decir que Sarutobi Hiruzen es un rey mediocre Mientras que solo se puede decir que Danzo es un conspirador despreciable Bueno, vamos a la cita para conocer nuestro futuro proyecto de quinta generación PS. El capítulo 4 ha sido actualizado Por favor, dame una calificación de 5 estrellas en la sección de comentarios e insígname a actualizarlo Te amo Punto Capítulo 57 Cavando las raíces de Konoha Aldea de Konoha Base subterránea de raíces Este lugar está escondido en las afueras de Konoha, lo que hace que sea conveniente para Danzo hacer algunas acciones sucias La base de la raíz es como un enorme pozo, con capas de habitaciones y escaleras conectadas vertical y horizontalmente, como un enorme hormiguero Danzo estaba sorprendentemente de buen humor y bebió sake en su habitación junto con los platos Como mínimo, mañana es el comienzo del plan para derrumbar Konoha y es hora de que muera su viejo amigo Hiruzen Sarutobi Todo lo que tiene que hacer es esperar a que Orochimaru se vaya, tome el control de Konoha y ascienda al puesto de Okage Desde el punto de vista de Danzo, la repentina llegada de Kabuto Yakuji fue solo para negociar algunos términos ¿Cuántos problemas podría causar Orochimaru si solo fuera un ninja rebelde? Solo puede ser mi pieza de ajedrez obedientemente En su opinión, Sarutobi Hiruzen solo ascendió al puesto de Okage gracias a un momento de intriga El continuo declive de la aldea de Konoha confirma la incompetencia de Sarutobi Hiruzen Y él es el hombre que realmente puede llevar a Konoha de nuevo a su apogeo Se escuchó un golpe en la puerta y se escuchó la voz del guardia de Danzo, Yamanaka Señor Danzo, los subordinados de Orochimaru ya están esperando afuera Parece que Orochimaru está aquí, pensó Danzo Danzo ordenó Lo sé, solo di que estaré ocupado si tengo algo más que hacer Danzo planeó dejarlo solo por un tiempo para poder negociar los términos Y hacerle saber que para traicionar a un ninja se debe tener la conciencia de rebelarse contra él Al segundo siguiente, una figura rompió el panel de la puerta y pateó a Burame Toge en frente a Danzo Yugakai esquivó el ataque tan rápido como el viento y lanzó un puñetazo que golpeó a Danzo con fuerza en el estómago Su mano derecha degarró el cabello de Danzo con fuerza como si fuera una prensa de hierro y tiró con fuerza Su mano izquierda siguió la tendencia y rompió el vendaje en la cara de Danzo Luego, sin dudarlo, metió la mano en la cuenca del ojo de Danzo, sacó con fuerza y un nuevo Sharingan quedó en la mano de Yugakai Los ojos de Shisui realmente se desperdician en tus manos Los guardaré para ti Danzo no vivió en vano durante tanto tiempo, reaccionó rápidamente, voló de regreso y desbloqueó el sello en su brazo Le quitaron las vendas y los grilletes, solo para ver diez ojos rojos nadando en el brazo pálido, lo cual era extremadamente repugnante Danzo miró el rostro familiar frente a él ¿Eres Yugakai? Fue él quien destruyó el clan Yuga hace cuatro años, lo que indirectamente condujo al estallido de la Cuarta Guerra Kabuto Yakushi caminó hacia Yugakai y tomó con cuidado el Sharingan que contenía el Genjutsu más fuerte de los dioses celestiales distinguidos de la mano de Yugakai Incluso Izanagi necesita lanzar un hechizo con anticipación para registrar su propio estado antes de poder activarlo Yugakai de repente entra en acción y Danzo no tiene oportunidad de lanzar el hechizo, por lo que no hay forma de alejar a Yugakai Los ojos de Shisui en realidad se convirtieron en Genjutsu Yugakai se sacudió la sangre de la mano Disculpe, Danzo-sama, todavía me reconoce Me siento muy halagado ¿Tú eres Kabuto Yakushi, cómo sigues vivo? Danzo vio al hombre al lado de Yugakai, y después de una cuidadosa identificación, reconoció a la persona Kabuto Yakushi apretó los dientes y dijo Afortunadamente, todavía estoy vivo y puedo matarte con mis propias manos para rendir homenaje al decano ¿Lo estás haciendo por ese chico, no no? Danzo los miró a ambos con frialdad, y parecía que no podía ser más amable hoy Aburame se levantó y se paró frente a Danzo Danzo formó los tres sellos de Mao, a Yiwei con sus manos Este es el sello de Izanagi Ahora Danzo ha registrado su propio estado y ha activado Izanagi En este minuto todos los factores que le son desfavorables pueden convertirse en ilusión ¿Te has rendido ante Orochimaru? Dijo Danzo en tono solícito ¿Entonces por qué no te unes a mis raíces? Puedo darte lo que quieras Una sonrisa sarcástica apareció en los labios de Yuga No te molestaré Me temo que Danzo Sama no sobrevivirá mañana Arrogante Cuidado con el movimiento, escape del viento onda de vacío Una acilada hoja de viento con forma de punta de cuchillo salió de la boca de Danzo y golpeó directamente a Yuga-Kai Yuga-Kai se hizo a un lado, apareció detrás de Danzo, voló y le dio una patada en la espalda Danzo inmediatamente voló hacia atrás y golpeó la pared con fuerza Aburame, que estaba a un lado, tomó la raíz y estaba a punto de avanzar para ayudar, pero fue detenido por Yakushi Kabuto Yakushi Kabuto sonrió y dijo Tu oponente soy yo La fuerza de Kabuto Yakushi ahora es diferente a la de antes Después de un largo periodo de entrenamiento, ya ha alcanzado el umbral de una potencia de nivel sombra Como alguien que fue elogiado por Orochimaru por tener un talento más allá del suyo, ¿cómo podría estar inactivo? El cuerpo de Danzo se deslizó lentamente por la pared y su expresión se volvió extremadamente sombría Tal velocidad y poder eran difíciles de manejar incluso en su mejor momento El golpe que acababa de recibir le había roto innumerables huesos en el cuerpo La figura de Danzo desapareció gradualmente, y Zanahi se activó y el hecho de la muerte fue reescrito, pero lo que siguió fue un Sharingan en su brazo cerrándose gradualmente Su figura reapareció detrás de Yugakai, sosteniendo un kunai, y apuñaló a Yugakai Yugakai se dio la vuelta rápidamente, agarró la muñeca de Danzo con una mano, apuñaló su pecho con la otra mano como una ráfaga de viento y aplastó su corazón con una mano Al sacar su brazo manchado de sangre, el cuerpo de Danzo cayó como un perro muerto El Sharingan en su brazo también perdió su brillo y su cuerpo desapareció nuevamente, esta vez apareciendo en la distancia Danzo miró a su alrededor, pero no había señales del ninja raíz La enorme raíz estaba extremadamente silenciosa, con solo cadáveres ninja en el suelo Incluso Yamanaka Fen, quien acababa de hablar, estaba allí de pie como una marioneta Yugakai salió de la habitación y llegó al pasillo que se encontraba fuera de la raíz Se rió y dijo Rindanse, mataré a todos los ninjas de la raíz Es el genjutsu del Sharingan, ¿verdad? Entonces usa tus ojos para reemplazar el Sharingan de Shisui Danzo sonrió ferozmente, se mordió el dedo y lo golpeó contra el suelo El círculo psíquico apareció y una enorme nube de humo se elevó a su alrededor Detrás de Danzan apareció una enorme bestia extraña Su pelaje castaño rojizo parecía el de un elefante gigante El tapir de los sueños abrió la boca y produjo una enorme fuerza de succión Succionando hacia su vientre todos los objetos que tenía delante En un instante, volaron arena y rocas, y una gran cantidad de objetos fueron tragados por el tapir del sueño Pero Yugakai permaneció firme en su lugar, inmóvil Yugakai saltó sobre la espalda del tapir de los sueños y lo golpeó en la espalda con la palma de la mano El tapir de los sueños no pudo soportar la enorme fuerza y cayó al suelo Yuga saltó y al instante activó el chakra del estilo explosión que penetró en su cuerpo ¡Bum! Con un fuerte ruido, el tapir del sueño se convirtió en una enorme bomba y explotó en el lugar Convirtiéndose en llamas y carne y sangre volando Afortunadamente, Yugakai ya se había preparado para esconderse detrás del muro de piedra y no fue salpicado por la lluvia de sangre Danzo, que se encontraba a los pies del tapir de los sueños, fue directamente abrumado por las llamas y las explosiones No tuvo más remedio que activar nuevamente a Izanagi apareció en la distancia Danzo miró los tres Sharingan cerrados en su brazo, su expresión extremadamente fea Originalmente quería confiar en Izanagi para consumir la fuerza física de Yugakai, pero no esperaba que Yugakai fuera tan poderoso Su fuerza absoluta le permitió usar Izanagi tres veces en un corto periodo de tiempo Aunque estaba en pánico en su corazón y ya estaba eligiendo una ruta de escape, Danzo todavía dijo Es inútil, cualquiera de tus ataques será inútil contra mí Pero ya he visto tu muerte Yuga salió de la pared y pisó el suelo, salpicando sangre Capítulo 58 La muerte de Shimura Danzo La voz de Yugakai era como el susurro de un demonio, rompiendo su último trocito de suerte Hay diez Sharingan en tu brazo, uno se cerrará cada vez que resucites, y todavía quedan siete ¿Estoy en lo cierto? Los pies de Danzo estaban débiles y apenas podía apoyarse contra la pared sin caerse Yugakai vio todas las cartas del triunfo en las que confiaba Morirás siete veces más en los próximos minutos, continuemos Yugakai apareció nuevamente detrás de Danzo, agarró su cuello y golpeó su cabeza contra la pared de piedra, dejando su carne y sangre Primero Liberación de viento Vacío Rentama Danzo resucitó de nuevo y apareció detrás de Yugakai, escupiendo varias bolas de viento enormes de su boca Yugakai Yan se transformó en Manje Kim Sharingan, un esqueleto verde esmeralda apareció alrededor de su cuerpo, y la masa de viento lo golpeó sin dejar ningún rastro El esqueleto se convirtió en un gigante de medio cuerpo Una espada larga se condensó en la mano del gigante y cortó a Danzo en dos pedazos Yugakai dijo Segunda vez Danzo resucitó nuevamente junto a él, y Susanoo condensó una ronda de Magatama en su mano, que golpeó a Danzo como una bala de cañón El Magatama de ocho pies de altura una vez más envía a Danzo lejos La tercera vez Danzo no resucitó esta vez y nadie apareció a su alrededor Yugakai oculta el Sharingan y lo reemplaza por el ojo de la reencarnación Su cuerpo queda envuelto instantáneamente en Chakra Cyan y aparecen cinco esferas negras que buscan la verdad detrás de él Es inútil esconderse en cualquier lugar Yugakai podía ver donde se escondía Danzo de un vistazo Tres bolas buscadoras de la verdad convertidas en enormes flechas, envueltas en un fuerte huracán Penetrando a través de capas de paredes, perforando el pecho de Danzo y destrozando todo su cuerpo en pedazos La cuarta vez Con la percepción del ojo reencarnado, Yuga volvió a encontrar fácilmente la ubicación de Danzo La flecha larga inmediatamente ajustó su dirección y voló hacia Danzo, aplastando su cuerpo nuevamente La quinta vez La sexta vez Séptima vez En un abrir y cerrar de ojos, Danzo había agotado sus siete resurrecciones Danzo estaba apoyado contra la pared y respiraba con dificultad El Sharingan se había cerrado por completo y su brazo derecho se había convertido en un gran árbol que se encontraba junto a él Kabuto Yakushi y Yugakai se acercaron a él Yugakai se burló Supongo que debes querer activar los cuatro elefantes marinos Resulta que tengo un subordinado del clan Uzumaki ¿Quieres intentar ver si puedo desbloquear tu ninjutsu? Danzo miró fijamente a Yugakai a los ojos Puedes ver a través de mis pensamientos ¿Es ese el poder de tus ojos? Sí, vi tu muerte hace mucho tiempo Morirás miserablemente Aunque Yugakai puede ver algunas escenas futuras de vez en cuando No puede usarlo activamente en absoluto Yugakai dijo esto solo porque no quiere que use el sello Rishiksian Dijo Yugakai mientras aparecía frente a Danzo y le dio una palmada en el pecho para quitarle las técnicas de sellado Rishiksian implantadas en él Ahora la oportunidad de Danzo de morir se ha ido Yuga dijo con un tono desgarrador Pero no te preocupes, tu mejor amigo Hiruzen Sarutobi se unirá a ti mañana Tú, muchacho Gritó Danzo enojado Nos pediste que te ayudáramos a matar a Hiruzen Sarutobi ¿Por qué estás triste otra vez? Yuga extendió sus manos Danzo apretó los dientes e hizo un trato con la serpiente Pero no esperaba que le mordieran a cambio ¿Konoa será destruida por mi negligencia momentánea? Ahora que los distinguidos dioses celestiales todavía están en manos de Orochimaru Konoha está una vez más en crisis de destrucción Los ojos de Danzo gradualmente perdieron el foco Pensando en su maestro Senjuto Birama Y su corazón se llenó de culpa Kabuto, te lo dejo a ti dijo Yuga Kai Mirando a Kabuto a su lado que ya estaba ansioso por intentarlo Entendido, Kai-sama La voz de Kabuto Yakushi era extremadamente respetuosa Y Yuga Kai completó su promesa inicial Que tenga éxito en su venganza y ponga al culpable Danzo en sus manos Tómate tu tiempo y yo iré a echar un vistazo a la colección de Danzo Entendido Kabuto Yakushi sonrió ferozmente Se subió las gafas y miró a Danzo en el suelo Y luego fueron los únicos que quedaron Ignorando a Danzo que luchaba en el suelo para escapar Yuga Kai caminó hacia las profundidades de la base de la raíz Y simplemente vio muchas cosas buenas con su ojo de reencarnación Uno por Konoha y otro por el mundo ninja Su ambición es convertirse en Okage Al final, ni siquiera tiene el coraje de coger un kunai y suicidarse Yuga llegó a una habitación secreta Donde se exhibían filas de Sharingan Con diferente calidad Incluyendo Magatama Simple Magatama Doble y Magatama Triple Después de todo, la cabeza gorda de Uchiha fue arrebatada por Obito La noche del genocidio de Uchiha Y él mismo se hizo cargo del departamento de seguridad más elitista de Uchiha Yuga Kai no fue cortés Activó la técnica de apoderamiento de sangre fantasma Y la familiar carne negra apareció nuevamente Rompiendo el cristal y limpiando el Sharingan Al volver al Sharingan Yuga Kai sintió que el poder de sus ojos había mejorado a un nivel superior Después de digerir el poder de los ojos Yuga Kai encontró a Yakuji Kabuto Yakuji Kabuto había terminado de jugar con él y puso el cuerpo de Danzo en el pergamino sellador A continuación, ayúdame a forjar un pacto y escribe que después de que el líder de Otogakure Shiba Kisu, ayude a Danzo a matar a Sarutobi y Rucen Konoha debe apoyar la expansión externa de Otogakure y brindar apoyo económico, tecnología y otro apoyo educativo El punto más importante es Alquilar el Hinchkriki de nueve colas a Otogakure de forma gratuita como arma de guerra Recuerde, cuanto más humillante y humillante sea el país, mejor Demuestra que Danzo hará lo que sea necesario para conseguir el puesto de Okage El maestro de medicina Kabuto empujó sus ojos y un tipo diferente de luz se reflejó en ellos Como se esperaba del maestro Ki Kabuto entiende lo que quiere decir Yuga Kai, por lo que la villa Otogakure ocupará la gran rectitud Recuerda hacer una copia, y cuando nuestro plan comience, entrega este pacto a Konoha para que lo descubran Simplemente le están dejando cargar con la culpa otra vez La raíz ya está en el borde de Konoha y el aislamiento acústico de bajo es excelente Por lo que el sonido de la pelea de ahora no puede viajar lejos Además, todos los ninjas de la raíz fueron asesinados por Yuga Kai Y nadie pudo enviar un mensaje a Hiruzen Salutobi Incluso si los descubren, no podrán detener el examen de Chiknin de mañana Los espectadores no son solo los tres grandes nombres de fuego, viento y trueno Sino también las sombras de Konoha, Kumogakure y Sunagakure, así como dignatarios de alto rango de varios países A menos que Salutobi y Hiruzen muera, el examen Chiknin seguirá celebrándose Lo que está relacionado con el rostro de Konoha y el país del fuego Todo lo que Yuga Kai tiene que hacer es esperar tranquilamente el próximo examen Chiknin Lo que hay que hacer ahora es limpiar las manchas de sangre en su cuerpo Yuga regresa a la habitación alquilada para limpiarse Kabuto Yakushi continuó preparando varios asuntos para mañana Al otro lado de Konoha, en la mansión de Hiruzen Salutobi Hiruzen Salutobi se despertó repentinamente de su profundo sueño Se levantó, encendió un cigarrillo seco y empezó a fumar uno tras otro Pensaba de dónde provenía la sensación de palpitaciones que sentía en ese momento Ha luchado toda su vida y está muy seguro de su sexto sentido Ha sobrevivido innumerables veces gracias a su cautela Podría ser que algo pase en el examen Chiknin mañana Elefante Señor Okage Un Anbu apareció fuera de la puerta Vamos a organizar más Anbu en la escena mañana Y llamaremos a Hiruzen y griega El propio Salutobi Hiruzen quería llamar a Tsunade Pero aunque Tsunade había superado su hemofobia Estaba extremadamente decepcionada con él como anciano y no escuchaba sus órdenes Claro Anbu bajó rápidamente para arreglarlo Capítulo 59 El plan comienza Naruto se transforma en una bestia con cola temprano a la mañana siguiente Un sinfín de carretas tiradas por bueyes llegó a la puerta de Konoha Todas ellas eran dignatarios y funcionarios de alto nivel de varios países Salutobi Hiruzen se quedó despierto toda la noche Quería que Danzo saliera a recibir a Raikage y a los demás Pero descubrió que la enorme raíz estaba vacía Después de que Anbu inspeccionó la escena Solo encontró sangre por todo el piso Que se determinó que era la sangre de la bestia psíquica Dream Tapir Pero los dignatarios de varios países y los líderes de la aldea ninja han llegado Y el examen Chiknin de hoy debe continuar Salutobi Hiruzen solo pudo reprimir la inquietud en su corazón Y se levantó para recibir a los invitados Después de organizar que el Daimyo y otros dignatarios se sentaran en las gradas Salutobi Hiruzen regresó a las gradas donde estaban los tres Kages Kaze Kage y Raikage ya estaban sentados en las gradas Con sus propios guardias de pie a la izquierda y a la derecha Es solo que debajo de la máscara de Kaze Kage está Orochimaru Quien es controlado por Kabuto Yacuzzi detrás de él Al ver la llegada de Salutobi Hiruzen, Raikage ahí dijo El Okage está realmente ocupado con todo lo que tiene que hacer Está bien, está bien, mis viejos huesos aún pueden aguantar Salutobi Hiruzen se sentó en su asiento Dale una oportunidad a los jóvenes cuando seas mayor Y aún podrás estar en la posición de Okage cuando seas viejo Se burló Kaze Kage Salutobi Hiruzen giró la cabeza Jaja, cada vez que veo a jóvenes como Kaze Kage Me siento lleno de energía y aún puedo trabajar durante más de diez años La codicia por el poder no es el carácter de un líder Continuó Kaze Kage Es solo que no he podido ver un líder digno de mi confianza No me atrevo a encontrar uno al azar como es un Agakure Dijo Salutobi Hiruzen con una sonrisa Pero había un toque de espina en sus palabras El Kaze Kage de la tercera generación desapareció de repente Y luego tú, el Kaze Kage de la cuarta generación Llegaste al poder ¿No es ese un simple sucesor al azar? Finalmente, el cuarto Raikage ahí salió para cambiar de tema y suavizar las cosas ¿Por qué no ha comenzado aún el examen Chikmin? Escuché que un genio surgió de una pequeña aldea ninja este año Y convenció a todos los candidatos este año Derrotó a los tres genios de Kumogakure Era tan incompetente Estaba tan enojado que le pedía a alguien que organizara un entrenamiento especial antes del juego Salutobi Hiruzen respondió con una sonrisa Podremos esperar la actuación del ninja de Kumogakure dentro de un rato Ahí se elogió mutuamente Ja ja ja, son solo unos pocos jóvenes insatisfactorios No tan buenos como la gente destacada de Konoha La relación entre Konoha y Kumogakure ha sido bastante armoniosa en los últimos años Y los dos no son tan espinosos como Kage Kage cuando charlan Debajo de las gradas, nueve personas, entre ellas Uzumaki Naruto, Onoi, Yuganeji, Temari, Narashikamaru, Chibakisu, Yugakei, Tenten, Gaara y Rogle, están todos listos En este momento, Sasuke aún no ha aparecido Y sabes que el tercer examen está a punto de comenzar Mientras esperaba que comenzara el juego Narashikamaru notó con atención los cambios en Naruto Por alguna razón, Naruto se veía muy triste hoy Lo cual era muy diferente de lo habitual Shikamaru se acercó a Naruto y le preguntó Naruto, ¿qué te pasa hoy? ¿Pareces tan distraído? Naruto levantó la cabeza y forzó una sonrisa Está bien, solo estoy un poco nervioso pensando en tener que batirme en duelo con ese monstruo Eso es todo, solo intenta expresarte lo mejor que puedas por un rato Shikamaru le dio una palmadita a Naruto en el hombro ¿No dijo eso el árbitro? Incluso si fallas, puedes convertirte en un chiknin Gracias Shikamaru, asintió Naruto Yugakai miró la escena con recelo Por supuesto que sabía por qué Naruto estaba así Esto lo había provocado él Descubrió que toda su vida había sido calculada por otros Y que su creencia era solo una herramienta para que otros ganaran poder Mon Lig Tayate se acercó a todos Ejem, Uchiha Sasuke no está aquí Si no ha llegado para el segundo juego, se considerará una exención Todos regresarán al área de descanso primero Y aquellos que tomaron la primera prueba se quedarán Yugakai y un grupo de candidatos se retiraron al área de descanso Yugakai había dispuesto que Shianlu abandonara Konoha antes de tiempo Estaba demasiado débil y solo podía ayudar Y la presencia restante de Uchiha y Kari todavía juega un papel importante Si Naruto no se vuelve negro de todos modos Entonces que Uchiha use directamente las 8000 lanzas para controlar su voluntad y convertirlo en negro Solo quedaban Gaara y Uzumaki Naruto Y el siguiente paso era la batalla entre los dos Hinchkriki Yugakai estaba acostado en la barandilla mirando el juego Esperando tranquilamente que comenzara el plan Obviamente, Neji no estaba pensando en ese juego Miró a su alrededor para encontrar la posición de su hermano Mi madre se pondrá triste si la arena se mancha con sangre de tan mala calidad como la tuya Pero no hay nada que podamos hacer al respecto ¿Quién permitió que esto fuera una competencia? Gaara miró a Naruto frente a él, sintió el aura en su cuerpo y sintió mucho asco Una emoción que quería destrozar a la persona frente a él seguía creciendo en su corazón Jaja, yo también tengo la sensación de querer matarte Naruto también sintió el aura repugnante de la otra parte A diferencia de la obra original, Naruto sentiría un disgusto físico hacia Gaara Si este fuera afectado por el poder de 9 colas y se profundizarra Comienza el primer juego Sonó la voz de la explosión de luz de luna En un instante, una gran cantidad de arena se precipitó hacia Naruto Naruto gritó en su corazón Es hora de que 9 colas pague el alquiler Jajaja, no esperaba ver a este tipo cuando salí esta vez La risa de 9 colas envió el chakra de la bestia con cola al cuerpo de Naruto Un enorme chakra rojo brotó del cuerpo de Naruto en un instante Y la velocidad y el poder de su cuerpo aumentaron enormemente La batalla que siguió fue casi unilateral La velocidad de Naruto después de ser fortalecido por el chakra de 9 colas Superó la velocidad de la condensación de arena de Gaara Naruto continuó rompiendo la defensa absoluta de Gaara Hiriéndolo gradualmente El humor de Gaara también empeoró y existía la posibilidad de que el sello se aflojara Todo el cuerpo de Gaara estaba envuelto en bolas de arena Y Naruto ignoró por completo las bolas de arena Y apuñaló con espolones de arena para arañar la defensa de Gaara como loco Gaara siguió formando sellos debajo de la bola de arena Tratando de activar el arte del falso sueño para liberar a One-Tile Shukaku El chakra rojo en el cuerpo de Naruto se hizo cada vez más intenso Cubriendo gradualmente todo su cuerpo y condensándose en una cola detrás de su espalda En las gradas de arriba reinaba el caos El miedo que se escondía en los corazones de los habitantes de Konoha se despertó cuando vieron la cola roja La escena de la rebelión de las 9 colas todavía estaba vívida en sus mentes Es un zorro demonio El chico zorro demonio se convertirá en un zorro demonio nuevamente Correr Al otro lado de las tribunas de los dignatarios Los ninjas de Konoha los protegieron para que no salieran de manera ordenada Ordena a la audiencia que se vaya y llama al equipo de sellado Organiza esta batalla para que el chakra de las 9 colas no pueda seguir filtrándose Ordenó Sarutobi y Rukzen Solo una cola sería suficiente para unos cuantos ninjas de la clase selladora Al ver esta escena, Raikage también sintió que no debería haber ningún peligro en Konoha Yugakai frunció el ceño levemente Si Naruto pierde el control aquí, se encontrará con el cuarto Okage No sabe si esto tendrá un impacto en su plan Pero no hay otra opción Ahora que Wantai la ha despertado, el plan solo puede comenzar de antemano Naruto vio varios Anbu con diversas máscaras apareciendo a su alrededor Sosteniendo varios objetos sellados en sus manos El equipo de sellado apareció y trató de sellar a Naruto temporalmente Y las pupilas de color rojo sangre de Naruto miraron a su alrededor con intenciones asesinas A Anbu y a la gente de Konoha que huyó después de escuchar la noticia El corazón de Naruto se llenó de alegría ¿Qué quieres hacer esta vez cuando mi padre no está aquí? 9 colas, es tu turno El chakra rojo en el cuerpo de Naruto se hizo cada vez más intenso Cubriendo directamente todo el cuerpo de Naruto Y la cola en su espalda se bifurcó Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Todo el cuerpo de Naruto estaba envuelto en chakra karmesí Y ya no era posible ver a Naruto en su interior Estaba tendido en el suelo a cuatro patas y rugía como una bestia por la boca Rugido Naruto chakra estiró sus garras y derribó a todos los ninjas de clase foca que se acercaban Capítulo 60 Chiba Muxiu, que es leal al emperador y ama a la gente No Sarutobi Hiruzen vio que las cuatro colas ondulantes ya no podían asentarse firmemente en el día Oyuta y corrió hacia la audiencia a toda prisa En ese momento, una figura se paró frente al ocaje Era Orochimaru quien estaba cubierto de vendas y vestía una túnica de kazecaje Los brazos de Orochimaru se transformaron en varias pitones y ataron instantáneamente a Hiruzen Sarutobi Luego, lanzó a Hiruzen Sarutobi hacia arriba con fuerza y Orochimaru lo arrojó al techo Orochimaru y Kabuto Yacuzzi, que estaba disfrazado de guardia a su lado, saltaron al techo tras él Los cuatro ninjas del sonido escondidos entre la multitud se quitaron rápidamente sus disfraces, saltaron a las cuatro esquinas del techo y abrieron la formación de los cuatro soles púrpuras La pared de chakra púrpura aisló instantáneamente el techo de los alrededores Ambu, que saltó, también fue quemado hasta las cenizas por las llamas púrpuras Orochimaru Eres tú Hiruzen Sarutobi miró a la figura familiar que vestía túnicas de kazecaje frente a él Jejeje, Sarutobi-sensei, eres realmente viejo, no esperaba que te atraparan tan fácilmente Orochimaru se quitó la túnica del kazecaje que sujetaba su cuerpo Para no quedarse atrás, Hiruzen Sarutobi se quitó su túnica de okage, revelando su armadura cuidadosamente vestida Orochimaru se lamió los labios Parece que Sarutobi-sensei está listo para morir Kabuto-yacuzzi es digno de ser el antiguo subordinado de Orochimaru, y parece realista bajo su control Sarutobi-sensei, mira el regalo que preparé para ti El arte de los psíquicos Dos ataúdes se levantaron lentamente del suelo, y las puertas de los ataúdes cayeron de repente al suelo y dos personas salieron de ellos Son Senju Asirama y Senju Tobirama Hiruzen Sarutobi miró las dos figuras familiares y exclamó Asirama-sama, Tobirama-sama Miró a Orochimaru con fuego en sus ojos Orochimaru, ¿cómo te atreves a blasfemar contra los muertos? Asirama miró su cuerpo que había sido canalizado nuevamente y se giró para ver nuevamente a Orochimaru ¿Eres tú otra vez? Debe haber un límite para molestar a los demás, joven El bondadoso Senju Asirama rara vez se enojaba Como desarrollador de esta técnica, Senju Tobirama notó que algo andaba mal, y mientras aún conservaba algo de conciencia, dijo ansioso Mono, ese Orochimaru ha sido controlado por la persona detrás de él Él no es el verdadero controlador Ten cuidado, antes de que Senju Tobirama pudiera terminar de hablar, Yacuzi Kabuto detrás de él formó rápidamente un sello para controlarlo, y las palabras de Senju Tobirama llegaron a un final abrupto Pero estas palabras ya habían caído en los oídos de Sarutobi Hiruzen palabra por palabra, y fue el ninja enmascarado detrás quien hizo el sello Sarutobi Hiruzen dijo mientras canalizaba al demonio Mono En realidad controlaste a Orochimaru a través del arte de la canalización Sí, pero tercera generación Sama, ya no le es posible transmitir esta noticia Fue Orochimaru quien habló nuevamente, pero su tono había cambiado al de Yacuzi Kabuto Los ojos de Sarutobi Hiruzen estaban llenos de intenciones asesinas Nunca permitiré que continúes causando problemas en Konoha El demonio Mono se transforma en un garrote dorado Claro Fuera del campo, debido a la intercepción de esos escuadrones selladores, la técnica del falso sueño de Gaara también se activó El enorme Shukaku apareció en el campo rugiendo Estoy aquí Muere por el zorro apestoso Lo primero que hizo Shukaku al salir no fue atacar por todas partes sino tomar fotografías de Naruto que se había convertido en una bestia con cola Naruto, que se transformó en cuatro colas, inmediatamente escupió el jade de la bestia con cola que había acumulado durante mucho tiempo hacia Shukaku Y ataque Kakashi llegó tarde con Sasuke que acababa de terminar su entrenamiento Kakashi estaba extremadamente confundido cuando vio la escena caótica en el campo Y rápidamente dio órdenes a los ninjas en el campo Ignoren la pelea entre las bestias con cola Sasuke, Enten, Rogle y ustedes Genin vayan a organizar la evacuación de la gente Ayate, Aoba, vayan a Ambu para pedir ayuda y detener a los ninjas Nejin de su nagakure que vienen de fuera de Konoha Claro. Sí. En ese momento, sonó una voz y una mano grande le dio una palmadita en el hombro a Yuga Neji Neji no necesita ayudar, voy a llevármelo Neji giró la cabeza sorprendido Hermano. Esta persona es Kai Yuga, pero es solo su clon de sombra Aún no planea revelar la identidad de Kiamba a Muxiu, por lo que solo puede enviar un clon de sombra para recoger a Neji Yuga Kai, ¿por qué estás aquí? Kakashi miró a Yuga Kai de manera defensiva Yuga inclinó la cabeza y sonrió Acabo de llevarme a mi hermano para que se una a la diversión Tú estás ocupado con tus asuntos Entonces Yuga sacó un pergamino de sello y convocó a tres águilas voladoras marionetas y tres marionetas humanoides Lleva a mi hermano de vuelta Sí. Yuga Kai giró la cabeza y miró a Neji Te sacaré de aquí primero, es demasiado peligroso aquí Maestro Neji, por favor, venga con nosotros La marioneta humanoide se inclinó levemente Neji se sentó en el águila voladora títere Y justo cuando el águila voladora títere estaba a punto de irse Inumerables armas ninja fueron disparadas contra Yuga Kai Suelta a Neji En ese momento sonó la voz de Tian Tian Yuga Kai se dio la vuelta Sus ojos se volvieron azules y agitó su mano casualmente Y una gran cantidad de herramientas ninja cayeron al suelo Los hermanos y hermanas están realmente ansiosos Saludó Yuga Kai y Tian Tian Fue invitado por Yuga Kai a subirse a la marioneta Flying Eagle En un abrir y cerrar de ojos El águila voladora títere desapareció del cielo y voló hacia el reino de la lluvia En ese momento Una figura apareció de repente detrás de Yuga Kai Sosteniendo un Rasengan y golpeándolo contra Yuga Kai Yuga Kai rápidamente se hizo a un lado y Hirai ya estrelló el Rasengan en el suelo Yuga Kai señaló a Kiamba a Muxiui Mientras hablaba, su figura flotó y voló hacia el cielo Dejando el campo de batalla a unas pocas personas Dije que solo estaba aquí para unirme a la diversión ¿Por qué me persigues? Yuga Kai observó al clon irse y dio unos pasos hacia adelante Para formar un enfrentamiento con varios ninjas de Konoha en el campo Me gustaría presentarme nuevamente El líder de Otogakure, Shiba Muxiui Por favor dame tu consejo Al ver la presentación de Yuga Kai Inata se armó de valor para dar un paso adelante y dijo Musukun, ¿por qué haces esto? ¿No somos amigos? La expresión de Yuga Kai era extremadamente fea Lo siento, Inata Tengo que hacer esto para confiar en mi gente Inata, ve a proteger a los civiles primero Déjanos este lugar a nosotros los junin Y Kikulenai, la maestra de Inata Tiró de Inata hacia atrás Hirai ya dio un paso adelante y gritó en voz alta Para confiar en tu gente ¿Vas a iniciar una guerra y arrastrar a ambos países al atolladero de la guerra? También odia mucho la guerra y no entiende por qué dos países Que siempre han estado en paz entre sí Quieren iniciar una guerra Los ojos de Yuga Kai estaban extremadamente enojados Y miró a todos en Konoha ¿Qué saben ustedes? Como un gran país, ustedes Konoha ciertamente no comprenden el dolor de nuestro pequeño país Somos nosotros, el país de Tian ¿Seguimos siendo pequeños cuando somos oprimidos por ustedes Konoha? ¿Cuántos suministros debe proporcionar el país Tian a Konoha cada año? Se llama cooperación amistosa, pero en realidad es dinero de protección Todos estos materiales son proporcionados por la gente del país Tian Mientras la cosecha de alimentos falle un año, muchas personas morirán indirectamente a causa de vuestras manos Los gastos militares para las sucesivas campañas militares de Konoha no sólo provienen del país del fuego Sino también de la sangre de nuestra gente del país de la tierra ¡Gracias por ver!